... Señoras y señores concejales, muy buenos días. Se declara abierta la sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno del día 28 de mayo de 2018. En primer lugar y por acuerdo de la Junta de Portavoces se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del funcionario municipal don Martín Atienza Almagro. Gracias. 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 Punto número 2. Punto número 3. Sobre denominación de Parque en la Olla. ¿Alguna intervención? Adelante. Muy buenos días, compañeros de corporación, a las personas que nos acompañen desde la tribuna de invitados. Gracias. Es una sugerencia que nos hacen los vecinos y se trata de una persona que tenía y que gozaba de un afecto especial por todos los vecinos de la pedanía y por todos los que le hemos conocido a lo largo de su trayectoria. Por tanto, es muy oportuno y tiene el apoyo de este grupo municipal. Muchas gracias, señor Meca, por el Grupo Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular. Muy bien, pues pasamos a votar la denominación. Votos favorables. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 4. Expediente número 5 de modificación de créditos por transferencia de crédito por el Grupo Ciudadanos. Adelante. Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Como ya venimos haciendo y siendo coherente a la posición que tiene este grupo municipal desde hace tiempo, no vamos a apoyar ninguna medida económica de este equipo de gobierno hasta que se vayan corrigiendo las diversas propuestas que hemos hecho acerca del mejor funcionamiento económico de este ayuntamiento, que, como ustedes saben y por no repetirlas, son habituales en mis intervenciones de este pleno. Entendemos que algunas de ellas ya no se trata de seriales ni de calenturas de este concejal, sino de hechos probados, hechos que figuran en las auditorías de gestión y en los informes jurídicos de este ayuntamiento, que aprovecho para recordarles, señor Alcalde, que desde el 21 de marzo existe un compromiso de este equipo de gobierno para poner en manos del consejo jurídico del consejo jurídico de la región de Murcia ese informe al que estoy haciendo referencia, en referencia a una empresa pública municipal y que, bueno, ustedes que entienden de leyes más que yo sabrán los plazos que hay y la obligación que tienen los responsables públicos de, una vez conocidos informes como ese, de tomar una serie de determinaciones y de medidas. Con respecto a lo que nos ocupa ahora, bueno, la disminución del gasto, quiero hacer una observación al respecto, porque hoy viene aquí una moción, precisamente, acerca de las deficiencias que hay en los mantenimientos de las instalaciones deportivas y uno de los capítulos que se elige para esta disminución de gasto y, por tanto, la transferencia y el aumento del gasto en otras partidas, pues, concretamente, 300.000 tienen que ver con las instalaciones, obras e instalaciones deportivas y llama la atención y quiero ponerlo encima de la mesa, porque a lo mejor se podría haber encontrado unas partidas más apropiadas, ¿no?, para... Yo creo que esto lo que va a hacer es incrementar el problema que hay del mantenimiento de las instalaciones deportivas, aunque ya hablaremos en su momento de la moción que viene hoy al respecto y de otras consideraciones que haremos desde este grupo. También llama la atención que se cojan, que se hagan disposición de asignaciones económicas que hay para las instituciones sin fines de lucro, es decir, para las asociaciones, que todos hemos puesto en valor la importancia que tienen las asociaciones sin ánimo de lucro, porque ocupan una serie de servicios a donde la Administración no llega y eso también nos llama mucho la atención que se haya acogido, que se haya acogido de esa partida. Nos parece equivocado. Y el aumento... Perdón, con respecto al aumento del gasto, pues, sí, tengo que decir que gastos diversos de festejos y fiestas populares, pues, tendríamos que... A ver si ahora en la intervención del equipo no nos lo puede especificar y nos puede dar algún detalle de este aumento de las partidas para fiestas populares. Y hago una pregunta. ¿Tiene algo que ver con los gastos de la inauguración de Juan Carlos I? Para cubrir esos gastos, por ejemplo, de la inauguración. Son preguntas que, si ahora lo tienen a bien, pues, nos lo pueden preguntar para precisar con el mayor detalle acerca de para qué se van a emplear esos 45.000 euros. Y luego hay una partida que, además, en las cuentas que creo que mañana la Comisión de Cuentas lo veremos, pero llama muchísimo la atención, y no solo en este momento, sino en los gastos generales del Ayuntamiento, los capítulos de estudio y trabajos técnicos. Son muy llamativos, muy cuantiosos, enormes, y la mayoría... No discuto que todos hagan falta, pero sí quiero poner encima de la mesa que una de las orientaciones que nos hacen los servicios de intervención es que vayamos sustituyendo encargos de empresas externas por lo que podamos hacer desde la Administración. Y eso también lo quería poner encima de la mesa, porque se trata de atender 315.000 euros en esos conceptos. El informe de la intervención deja claro que es contrario a la aplicación de estas modificaciones –también lo tengo que poner encima de la mesa–, acabo de enseguida, señor Ricardo, de estas modificaciones y que debe ser directamente utilizado para ir rebajando el remanente negativo de tesorería y también la contundencia de este informe, que se pueden considerar que este informe, si ese informe y esta contradicción en cuanto a la modificación de crédito, puede ser objeto de algún reparo por parte de la intervención. Eso es todo lo que creo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Meca. Por Izquierda Unida, señor Sosa. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días, señores y señores concejales. En la línea que apunta el señor Meca, yo creo que ya merece una reflexión por parte de este pleno del ayuntamiento, sobre todo en dar en qué estamos haciendo esas modificaciones presupuestarias. Como bien decía el señor Meca, esa partida de gastos de estudios técnicos y demás es una partida importante de 95.000 euros, que nosotros entendemos que debemos de valernos con los técnicos que tenemos en la casa y utilizarlos adecuadamente, entre otras cuestiones porque disponemos de un equipo técnico importante y muy cualificado. A veces yo me atrevería a decir más que lo que contratamos de fuera. Y eso es algo de lo que no venimos haciendo. No venimos haciendo uso de nuestros técnicos y prueba de ello, pues en el futuro, yo creo que los informes que se han hecho por parte del departamento de intervención en otras cuestiones, que no voy a decir en este pleno, nos daremos cuenta de la importancia de que los técnicos de esta casa se impliquen o se les implique más en lo que son los informes y estudios que se deben de hacer por parte de este ayuntamiento. Llama poderosamente la atención ese párrafo donde la intervención de este ayuntamiento, una vez más, vuelve a insistir que por todo ello se considera desde esta intervención que cualquier crédito que se considere disponible sin menoscabo de los servicios prestados debería destinarse al saneamiento del remanente negativo de tesorería, en lugar de transferirse a otras partidas para efectuar nuevos gastos. Habrá que analizar, y eso lo voy a hacer posteriormente en el debate que se pueda producir en lo que es esa acción de cuentas que viene también un informe del interventor, el por qué estamos tan ahogados, y me atrevo a decirlo así, en este ayuntamiento, sobre todo por las imposiciones que nos vienen haciendo desde el Gobierno de la Nación. Ya no es el mismo, esperemos que cambie, pero sí que voy a insistir en ese sentido en lo que es el debate de esa moción. Por lo tanto, no vamos a votar favorablemente esta moción, entre otras cuestiones, porque nosotros entendemos que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se puede ser mucho más austero desde este ayuntamiento y, por supuesto, no podemos estar gastando el dinero tan alegremente en esas cuestiones de termicidad a la hora de hacer proyectos o estudios que vayan a determinar cualquier unidad de actuación, como pueda ser la unidad de actuación 23. En cuanto a lo que son gastos diversos de fiestas y festejos, pues llama también poderosamente la atención de que por qué ahora se aumentan esas partidas. Y es que, claro, viene una etapa electoral en la que ustedes, pues permítanme decirles, van a estar mucho más débiles que en otras ocasiones y hacen uso de aumentar estas partidas cuando de aquí para atrás, pues lógicamente a esas comisiones de festejo de los barrios y fiestas, de los barrios y pedanías de este municipio se les ha estado castigando y, sobre todo, me atrevo a decir que se les ha estado dando a dedo prácticamente lo que son estas subvenciones y, a veces, cifras que no suelen dejar de ser ridículas, como, por ejemplo, mil euros para la celebración de una fiesta de una pedanía o de un barrio. En ese sentido, nosotros no podemos manifestar nuestra conformidad con la moción que trae en este pleno de la modificación presupuestaria y vamos a votar en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sosa, por el Grupo Socialista. Señor Adrián. Sí, muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, señores y señores concejales. Este grupo municipal tampoco está conforme con esta modificación. Es una modificación presupuestaria que viene caracterizada ya por la rareza, una modificación que iba a ser presentada en el pleno ordinario del pasado mes de abril y, en la misma comisión de administración, pues, fue retirada por el alcalde, pues, sin dar explicaciones y sin saber por qué. Ya era raro. Hay disminuciones de inversiones comprometidas en el presupuesto municipal de 2018, que se supone que estaban estudiadas y que había que hacer sí o sí, y en esta modificación desaparecen. No sabemos por qué. Y hay incrementos de gastos que, a todas las luces, pues, tienen que estar contempladas también ya en el presupuesto municipal. Una vez más, esta modificación denota también la falta de previsión a la hora de elaborar su presupuesto, siempre se lo hemos dicho. Ya no solo por el importe referido solamente a la apropiación del solar para la construcción del centro de salud del barrio, que hace cinco o seis meses, cuando se elaboró el presupuesto municipal, pues, ya se sabía que había que afrontar este acto y no lo hicieron. No lo hicieron. Sino también por el resto de partidas que en esta modificación, pues, incrementan su gasto. Más cosas. Esta modificación deja a ver quiénes son los concejales también que gastan, como siempre, por encima de sus posibilidades. Es raro que haya una modificación presupuestaria que no incluya dinero, pues, destinado a la concejalía del señor Ángel Meca. Raro, siempre. Hay que incrementar. Pero también es verdad que quien se lleva la palma siempre es el señor Agustín, Agustín Llame, Agustín Manorrotas, como ya le hemos dicho en alguna ocasión. No nos explicamos la capacidad que tiene el señor Llame, pues, de que cada año se le incrementan los presupuestos, se los gasta prácticamente sin pestañear y no hay modificación presupuestaria que venga que no lleve un incremento de sus partidas. Señor Llame, lo sabe usted, se funde usted lo que pilla. Y yo le recuerdo lo que dice la Ley de Hacienda de Locales, que todo aquel ordenante de gastos que gastase por encima de lo consignado responde con su patrimonio personal. Eso dice la ley. Además, esta modificación presupuestaria incumple también con los preceptos de la intervención municipal de este ayuntamiento en cuanto a que toda disminución de gastos que se produzca debería ir destinada al saneamiento del remanente de tesorería. No hay informe de intervención que no diga esto. Por tanto, esta modificación también lo incumple. Esas disminuciones en el gasto deberían ir destinadas a cubrir el remanente de tesorería. Y este grupo municipal, pues, como he dicho, por todas estas cuestiones debería votar en contra. Y por otras más, debería votar en contra por la falta de rigor presupuestario, teniendo que eliminar inversiones comprometidas, como he dicho, para ejecutar otros gastos que ya deberían ir contemplado en el presupuesto y que no iban. Vemos enrevesado todo esto del volo y playa. Ahora pongo la inversión, ahora la quito, ustedes sabrán. ¿Por qué deberíamos votar que no? También por la falta de transparencia. Pretienden ustedes hoy que le aprobemos una modificación presupuestaria y resulta que desconocemos a dónde van destinadas subvenciones por 14.000 euros. No lo sabemos. Desconocemos también qué pretende hacer el señor Mica con los 36.000 euros que se le adjudican. 36.000 euros infraestructuras. No lo sabemos. O con los 60.000 euros que destina a agricultura. Es que no tenemos explicación de dónde va destinado. Ustedes pretenden que votemos a ciegas. O qué va a hacer el señor Llamas con los 70.000 euros que se lleva entre promoción cultural, arte escénica y feria. Si eso debería ir ya consignado en el presupuesto. O los 36.000 euros que van destinados a actividades de comercio. Como ha dicho el señor Antonio Mica. ¿Serán por los gastos de la inauguración de Juan Carlos I? No lo sabemos. Nosotros pretendemos que ustedes no lo digan. Lo mínimo que tenía que hacer el consejero de Hacienda en su intervención fue explicar a dónde van destinadas todas estas partidas. Es decir, no darlo como dos más de fe. Sin embargo, he dicho que debemos de votar en contra, pero sin embargo, este grupo municipal, por la responsabilidad política que nos caracteriza, se va a abstener la votación. Se va a abstener porque conociendo como conocemos ya a algunos concejales del equipo de gobierno, sabemos que estos gastos que hoy se incrementan no es que los tengan ya solamente comprometidos, es que los tienen incluso gastados. Y nosotros no estamos dispuestos a que quien le trabaje a este ayuntamiento pueda no cobrar. Y por tanto, por responsabilidad política, este grupo municipal se va a abstener. Para que quien le trabaje a este ayuntamiento pueda cobrar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Avellán. Por el grupo popular, señor Martínez Carrasco. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Avellán, como usted mismo ha dicho, ha tenido dos meses para preguntarme que le desglosara todos los conceptos que van incluidos en esta modificación presupuestaria. El presupuesto es algo vivo, dinámico, lo hemos dicho muchas veces en este pleno. Y es un presupuesto en el que, llegado el momento, hay que establecer prioridades. No me negará, señor Avellán y el resto de portavoces, que es más importante, como norquinos, fuera del escenario de este pleno, fuera del color político que tenemos cada uno, que es más importante que la residencia boliplaya tenga una planta o dos plantas, el desarrollo de la unidad de actuación 23 del barrio, el dotar de más presupuestos a la concejalía de festejos, porque ya no solamente tenemos las fiestas en pedanía, ya tenemos las prefiestas, ya tenemos durante todo el año muchas actividades. Y a ello va encaminada esta nueva dotación que tiene el área de festejos del ayuntamiento. Voy a desglosar un poco lo que han sido las cuestiones que han puesto sobre la mesa los diferentes grupos municipales. Hablaba el señor Meca de la partida de 300.000 euros, que genéricamente pone que va destinada a obras en instalaciones deportivas. Esta partida iba destinada a completar una subvención finalista, finalista, del Gobierno regional, como les digo, para la ampliación de la residencia del Centro Internacional de Boliplaya. Pero como les he comentado anteriormente, establecemos prioridades. Fiestas populares, acabo de comentárselos. Ya no solamente, aunque el señor Sosa está equivocado, tenemos fiestas, sino que tenemos prefiestas y actividades durante todo el año y eso es sano y saludable para nuestros núcleos rurales, principalmente. Y sí estaba equivocado el señor Sosa porque las subvenciones no solamente se limitan a esa concurrencia competitiva que se puso en marcha hace dos años y por las cuales las comisiones de fiestas perciben cantidades económicas. Es que, aparte, en la mayoría de los casos, este ayuntamiento asume la carpa, el escenario, el equipo de sonido, con lo cual esa subvención indirectamente está también repercutiendo en las comisiones de fiestas porque es un acto que no tienen que asumir. Respecto a las obras, los técnicos municipales están desbordados y esto no lo digo yo. Basta con que ustedes lo compartan con los distintos técnicos que gestionan la dirección y la elaboración de proyectos para las obras que se ejecutan en este ayuntamiento para que tengan certeza de lo mismo. Y luego tenemos un escenario, esperemos, positivo, por el cual van a venir a Lorca de nuevo 3 millones de euros desde el Gobierno de España para inversiones que, como ha querido el alcalde un año más, se ejecuten íntegramente en pedanías, en núcleos rurales. Y para eso necesitamos también técnicos externos a la casa que, por otro lado, van a ser los mismos que actualmente ya están trabajando en este ayuntamiento con financiación de los planes de empleo que vienen también a través de las distintas áreas de este ayuntamiento. Y yo respecto a que el interventor emite un informe negativo a esta modificación presupuestaria, yo creo que no es del todo cierto. El interventor hace un pequeño reparo pero luego certifica que esta modificación presupuestaria se ajusta a la legalidad. Y no hemos destinado esos 300.000 euros a sanear el remanente negativo de tesorería porque me van a permitir que haga un pequeño comentario al respecto. No va a hacer falta. Aunque esto ya les digo yo que el alcalde en los próximos días dará cuenta de ello que lo detallará en una comparecencia pública. Y sin más, yo creo que esa es nuestra posición respecto a esta modificación presupuestaria. Establecemos prioridades y dotamos a varias áreas municipales de un aumento en la consignación presupuestaria para que puedan asumir cuestiones que de inicio no estaban plantear el presupuesto municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Procedemos, por tanto, a la votación de los clientes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La votación queda aprobada con 13 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. De acción de cuenta del informe del primer trimestre del ejercicio 2018 del plan de saneamiento. Por el Grupo de Ciudadanos, anualmente. Muchas gracias, señor Alcalde. Todo lo que voy prácticamente… Además, me he sacado la exposición del último trimestre de 2017 y prácticamente es un corta y pega a la exposición. Sí hay unas magnitudes que sí me gustaría que se explicaran por parte del interventor o del concejal de Hacienda, si es posible, en la intervención que tenga. Porque está claro que en esta no se trata de votar, pero sí nos gustaría, por ejemplo, y voy directamente a ello, que la deuda bancaria a largo plazo en el último trimestre de 2017 era de 41,449 y en el primer trimestre de 2018 es de 42,163. Es decir, 713.000 euros más de deuda en este primer trimestre de 2018. Y con respecto a remanente de tesorería negativo, que es que no se escapa, siempre estamos hablando de esa cifra, porque es verdad que es una losa encima de esta Administración local desde el punto de vista económico. Y es que también en el último trimestre las cuentas del remanente negativo de tesorería estaban en 6.800.000 y en este primer trimestre, salvo que yo no haya interpretado que en estas magnitudes están en 8.300.000, es decir, en un millón y medio más de remanente negativo de tesorería. Y con respecto, aprovecho para decirlo, señor Martínez Carrasco, nosotros nos tenemos que acoger hoy a lo real, a lo que tenemos, unas expectativas irreales o expectativas que no sabemos hasta qué punto serán o no finalmente que todos deseamos que se cristalicen y fructifiquen en favor de esta Administración local. Pero hoy, más que hablar de expectativas de futuro inciertas, lo que tenemos que hablar es de las cuentas que estamos debatiendo y no que en próximos días y después, y no sabemos si sí o si no, cuando haya alguna sentencia, etcétera, etcétera. Hablemos de las cuentas que tenemos encima de la mesa. Y estas magnitudes sí merecen un informe o una explicación del concejado o de los servicios de intervención. Y, bueno, es repetirnos, pero una vez liquidado el presupuesto, estoy hablando del informe de intervención, del respectivo ejercicio y en el caso de que se deteste incumplimiento del remanente negativo de tesorería, repetidamente, es que repetido el incumplimiento, pues, nos llevará a bajas presupuestarias. Eso lo dice la ley y el informe de intervención al respecto. Y entonces, pues tenemos que ser, si hemos hecho un plan de saneamiento y tenemos unos compromisos de baja de nuestro remanente negativo de tesorería, pues tenemos que cumplirlo, entiendo yo. Tenemos que cumplirlo. Y esta relación de cuentas deja en evidencia que al margen, o en vez de bajar de un trimestre a otro, lo que hace es subir. En todo caso, ahora en la intervención que tenga el equipo de gobierno y si el señor interventor tiene a bien explicar esta situación, pues, en fin, a ver si lo podemos entender. Y lo dice bien claro, se comunicará la prohibición de acceder a cualquier medida de apoyo financiero, que es bastante negativo para esta Administración. En caso de reincidencia en el incumplimiento de remanente negativo de tesorería. Y, por supuesto, que todas las bajas presupuestarias tienen que ser aplicadas a ese concepto. Es que eso es nuestro compromiso y lo que dice la ley. Y es verdad, como en el punto anterior, porque hay compromisos que hay que atender, pero es que hay un equipo de gobierno que tiene que ser responsable y gastarse lo que hay, lo que tiene. Y cuando no se pueden hacer gastos factuosos, innecesarios, pues no se hacen. Porque es una cosa sencilla. Lo necesario nadie lo va a discutir. Pero este equipo de gobierno gasta muchísimo dinero en actos que, en mi opinión, tienen más carácter partidista que de interés para los ciudadanos. Y eso es una situación que se desprende de estas cuentas. Que repetidamente, insisto, aquí las traigo, lo que dije en el trimestre anterior, lo que había en el trimestre anterior, lo que hay en este, y hay unas diferencias en negativo para esta Administración. A ver si ahora no lo pueden explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Meca. Por Izquierda Unida, señor Sosa. Sí, gracias, señor alcalde. Le voy a leer un nombre esta mañana a los señores, a las señoras y señores concejales. José Enrique Fernández de Moya. Es alcalde de Jaén. Es número 2 de Montoro y el secretario de Estado de Hacienda. Este es el señor, uno de los señores, sobre todo él como número 2 de Montoro, que es el que está ahogando a los ayuntamientos de Lorca. Y curiosamente, curiosamente, es el alcalde o el peor alcalde que ha tenido España, porque, bueno, es el ayuntamiento más endeudado de España. Entonces, claro, ¿cómo puede alguien que ha endeudado a un ayuntamiento tanto ser secretario de Estado de Hacienda y número 2 de Hacienda? Yo creo que esto ustedes tienen que tomar lectura. Por suerte, ya es el secretario, ¿eh? Con todo lo que ustedes están cuestionando el cambio de gobierno que se ha producido en España. Pero, claro, cuando el interventor le advertía al número 2, alcalde de Jaén de Montoro, pagos sin control de 2.700.000 euros. Y, claro, él no hace caso a los interventores, él no hace caso a las normas que se dictan desde el Gobierno de la Nación. Y, por supuesto, yo creo que aquí sí que tenemos que hacer caso a lo que se dicta, porque son leyes, son leyes que ustedes han legislado en el Parlamento y que, lógicamente, se deben de hacer cumplidas. Porque, si nosotros aquí no predicamos con el ejemplo, señor alcalde, pues, lógicamente, malos ejemplos estamos dando a los ciudadanos y ciudadanas que representamos en este municipio. Bueno, aquí, ¿qué puede pensar el pueblo? Si nosotros, pues, no cumplimos con las normas, pues, ellos dirán, si ellos no cumplen, pues, tampoco podemos cumplir nosotros. Miren, hay cuestiones que nosotros entendemos que ya hay que zanjar. Y, por supuesto, cuando nos encontramos con párrafos en el que observamos que el Plan de Ajuste prevé una capacidad de financiación para el ejercicio 2018 de 7.600.000 euros a nivel consolidado, se observa que el Ayuntamiento, esto es la ley grita, de Lorca mantiene al final del primer trimestre del ejercicio 2018 una posición de desequilibrio o déficit presupuestario. Yo creo que es muy claro el párrafo. Y esto tendremos que tomar buena nota y prestar mucha atención. Y, sobre todo, ver por qué se produce ese desequilibrio y ese déficit que se está produciendo en el Ayuntamiento. ¿El por qué? Claro, cuando nosotros vemos en la cuenta general o vemos en los presupuestos y vemos en las cuentas de este Ayuntamiento, lógicamente, que la comunidad autónoma no ingresa lo que debe ingresar en este Ayuntamiento, de ahí esos déficits. Pero yo no les veo a ustedes tirándole de las orejas a la comunidad autónoma ni al presidente, que, por cierto, también es lorquino y también debe de dar cuenta al pueblo de Lorca, el por qué no se ingresa el dinero que se debe ingresar y el por qué se gasta dinero que está destinado para arreglo detrás de los terremotos en otros pueblos de este municipio. Ustedes no han dicho absolutamente nada al respecto de todo esto. Y nos gustaría, nos gustaría, lógicamente, y aparte de lo que es la cuenta general, de lo que es el presupuesto y de lo que es el avance que nos están dando, pues, lógicamente, que todo esto se exija. Se exija y se pida a quien se le debe de pedir. Porque de ahí, de ahí es donde se observa que las cuentas de este Ayuntamiento, pues, lógicamente, no van todo lo bien que debieran. Y los informes de la intervención de este Ayuntamiento, pues, lógicamente, son claros y elocuentes e ilustran a este Pleno y también, por supuesto, van a ilustrar al pueblo, porque nosotros estamos en la obligación de explicarle al pueblo de Lorcao qué es lo que está pasando con las cuentas de este Ayuntamiento. Por lo tanto, dice en uno de los párrafos, en opinión del funcionario que suscribe, se debe seguir prestando especial atención al cumplimiento de las medidas estructurales previstas en el plan de ajuste. Y, en especial, relativa a los gastos, incluidas los gastos de personas, pues, el ahorro que se ha producido con las mismas normas, dista mucho del previsto del susodicho plan. Este párrafo es para enmarcar. Es para enmarcar. Y luego, también, podemos decir, pues, lógicamente, que los gastos se deben de producir también en aquellas partidas, los ahorros se deben de producir en aquellas partidas, lógicamente, en las que no hay que gastar. Lo ha explicado antes el concejal MECA. Y es que no podemos gastar más de lo que se presupuesta. Y si se gasta, es porque verdaderamente, verdaderamente, es algo urgente en lo que se debe gastar. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con las cuentas que se están poniendo encima de la mesa, con la modificación presupuestaria que se ha hecho y, sobre todo, con esta moción que traen, esta acción de cuentas que traen de avance de lo que es el plan de ajuste. Señor alcalde, yo creo que usted debe tomar buena nota de lo que está ocurriendo, independientemente de lo que pueda ocurrir en el futuro, con los cambios de gobierno a nivel nacional y, sobre todo, también, de lo que pueda ocurrir con las sentencias que estamos esperando, algunas de ellas ansiosamente. Y que ya le diré al señor don Ángel MECA que sí, que sí que nos podemos meter con los poderosos y sí que podemos exigir a los poderosos el beneficio de este pueblo. No estamos de acuerdo con esto. Lógicamente, no es una moción la cual debamos de someter a la aprobación, pero ya le manifestamos nuestra posición en contra de lo que está ocurriendo con las cuentas del ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sousa, por el grupo socialista, señor Adrián. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Señor Sousa, menos más que ya ni Montoro ni este señor, que no me acuerdo el nombre, ya no están, menos más. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho los portavoces de Ciudadanos y de Izquierda Unida. Señor Juan Francisco, usted ha dicho anteriormente que no se necesitaba aplicar la disminución de 300.000 euros al remanente negativo porque ya no iba a hacer falta. Pero no se preocupe usted, si ya lo sabemos, si ya no lo ha comunicado el alcalde, que debido a la sentencia a favor de este ayuntamiento contra Iberdrola por las subestaciones de Novalte y del Carril. Sentencia favorable en 6,1 millones de euros, por lo cual este grupo municipal se alegra totalmente. Claro que nos alegramos, nos alegramos por supuesto que se pueda casi erradicar el remanente de negativos de sobería. Pero, también le digo una cosa, señor Martínez, no lance usted las campanas al vuelo tan rápido. En contabilidad privada y pública hay un principio fundamental que se llama el principio de prudencia, que dice que un gasto, un ingreso, perdón, se contabiliza cuando está ciertamente que ha sido digno y que se va a poder realizar con toda seguridad. Sabe usted que contra esta sentencia caben recursos ante el TSJ y demás. No lance la campana de vuelo no va a ser que luego revierta la sentencia porque sabe usted que lo que dice un juez en un sitio luego se revierte. Y le puedo poner un claro ejemplo. Unos jueces dijeron que unos votos no eran válidos en Lorca y luego en Murcia dijeron que eran válidos. Es decir, que la justicia, que las sentencias pueden cambiar. Por eso le digo que no lance usted las campanas al vuelo. Pero que si es así, por supuesto que nos alegramos. Ojalá, ojalá la sentencia, por el tema de Iberdrola, con estas subestaciones, hagan ingresar a este ayuntamiento los 6,10 millones de euros. Y en cuanto al informe, le voy a decir una cosa. Este informe para nosotros solamente da un dato positivo. Uno, que es que disminuye la necesidad de financiación en un millón de euros. De 4,4 a 3,3. Pero necesidad, que todavía está en negativo. Esto podría ser el único dato, el único dato positivo. Hay muchísimos negativos dentro de este informe. Muchos. La mayor parte, no casi todos. Por ejemplo, estamos todavía en desequilibrio presupuestario. Estamos en desequilibrio. Otro dato, la deuda bancaria ha aumentado con respecto al último trimestre, casi un millón de euros, 700.000 euros. Aumenta la deuda bancaria. Pero, sin embargo, el gran problema sigue siendo el remanente de tesorería. El plan de saneamiento, sobre el que se hace el informe, pretendía cerrar en 2017 con un remanente positivo de 6,8 millones, casi 7 millones de euros en positivo. Y ustedes han cerrado con un remanente negativo en 7 millones. Es decir, hay una diferencia de 14 millones de euros que planteaba este plan de saneamiento. Con respecto al plan de saneamiento financiero aprobado en abril del año pasado, para poder que se aprobó, para poder incrementar en tres años la carencia de los préstamos destinados a pagos aprobadores, también lo incumple el de 2012 y el de 2017. Su previsión en ocho meses, es decir, el plan de saneamiento que era en abril preveía para final de año 2017 un remanente negativo de 6,3 millones. Y lo cerraron ustedes con 7 millones. Es decir, en solamente ocho meses se cedieron en esta previsión en 700.000 euros, casi 100.000 euros mensuales, que es mucho. Es mucho. Pero es que lo peor es que el informe, este informe contempla una necesidad de financiación a final del primer trimestre de 2018 de 3,3 millones de euros. Cuando el plan de ajuste de 2012 preveía cerrar 2017 con una capacidad de financiación de 8,7 millones y 2018 cerrarla con 7,7 millones en positivo. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 10 millones de euros. Esto es un disparate. Es decir, su trabajo no ha sido el adecuado. Pero es que además el plan de saneamiento del año pasado, que tiene un año, contemplaba cerrar 2017 en positivo 190.000 euros. Y estamos en menos 3,2 millones. Es decir, es que lo miren por donde lo miren, no hay por dónde coger. No hay ganas. No alegraríamos y mucho. Por tanto, sabemos que esto no se vota, es una dación de cuentas, pero ya le he dicho que su gestión económica del ayuntamiento no es la correcta. No es la correcta. Y lo llevamos diciendo ya mucho tiempo. Su ciclo ha venido acompañado por los seísmos. Su ciclo de ingresos han sido los fatídicos seísmos de 2011. Eso es lo que a ustedes les ha salvado las espaldas. Pero, por supuesto, no han sabido gestionar la situación económica de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prián. No respeta usted la lealtad institucional, se lo tengo que decir. Ha tenido una intervención muy desafortunada. Yo compartí esta cuestión en la Junta de Portaluce. Y tengo que decirle que ha hecho un uso totalmente inadecuado, ya que ha hecho esa referencia de los datos correctamente. De primero, no son 6 millones de euros. Son 7.300.000 euros aplicando los intereses de demora y los ordinarios. Punto número 1. Punto número 2. Podría felicitar al equipo de Gobierno que tuvo la audacia de emprender ese procedimiento judicial contra Iberdrola. Y a los técnicos municipales, uno, por desgracia, ya no está entre nosotros, que pusieron en marcha los informes técnicos para llevar a cabo la demanda judicial con éxito. Yo le he hecho que usted se alegre. Usted no se alegra de esta noticia. Porque usted se alegra de cualquier noticia que pueda perjudicar al equipo de Gobierno. No trate de disimular. No se alegra. Y se le nota. En la intervención se le nota. Tengo que decírselo así. Permítame. Tengo que decírselo así. Me prefiere una intervención total y absolutamente desafortunada. Muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a ser muy rápido. Voy a empezar con las alusiones que se han hecho al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. En primer lugar, para que coste en acta el agradecimiento de este equipo de Gobierno a su gestión, como número dos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, porque en una situación que no es la mejor, y aquí no voy a volver a remontarme a la situación económica del Ayuntamiento en el año 2007, nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho. Nos ha abierto las puertas del Ministerio, de su despacho, de manera inmediata, cada vez que hemos reclamado su ayuda. Y yo creo que de bien nacido es ser agradecido. Nombran ustedes el Ayuntamiento de Jaén. El Ayuntamiento de Jaén es uno de los más endeudados de España, pero según consta en la hemeroteca, y leo textualmente, el PSOE dejó facturas sin pagar por valor de 200 millones de euros durante su mandato en Jaén. Y esto está aquí, como les digo, la hemeroteca sabia. Respecto a las alusiones que se han hecho al remanente negativo de tesorería, según certifican también los servicios económicos, si no hubiéramos tenido que abonar el año pasado más de 2 millones de euros en sentencias de convenios urbanísticos trampa, los convenios que ustedes firmaron en su vida, el remanente no es que se hubiera cumplido, es que se había sobrepasado la previsión que había en el plan de saneamiento, que ahora sí lo podemos decir, esperemos que con la liquidación de final de año, porque lo que hay ahora es una mera dación de cuentas, poder liquidarlo y levantar esa lusa que pesa sobre las espaldas de los lorquinos y del equipo de gobierno. La deuda bancaria, según me informan trimestralmente los servicios económicos y de intervención, y aquí tengo un gráfico que no he elaborado yo, que elaboran ellos y que lo comparto con ustedes, ha disminuido a día 31 de mayo respecto al día 31 de diciembre de 2017 en 3.796.119,21 euros. Todo esto atendiendo, como no puede ser de otra manera, los servicios básicos y esenciales que presta esta Administración a todos los lorquinos. Y hablaba, ya termino, el Partido Socialista de prudencia en términos económicos. Yo respeto y entiendo que ahora desde la oposición digan eso, pero cuando ustedes maquillaban el remanente de tesorería en su etapa de gobierno presupuestando supuestos ingresos por aprovechamiento urbanístico en torno a los 10 millones de euros y luego ingresaban cero euros, ahí no había prudencia ninguna. Yo concluyo con lo que suelo hablar públicamente en los medios de comunicación para que nos entienda todo el mundo. La economía municipal en términos médicos ha pasado momentos muy complicados, ha estado en la UCI y a día de hoy, aunque la salud no es todo lo buena que nos gustaría a este equipo de gobierno, evoluciona en planta favorablemente gracias al gran trabajo que realizan los servicios económicos y al compromiso y la responsabilidad de este equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Queda la cuenta del informe. Siguiente punto del orden del día, número 6, en la acción del Grupo Socialista para la mejora de las instalaciones deportivas del municipio de Lorca. Por el grupo de proponentes, adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, a usted, como dirige el pleno, se le respeta su turno, ojo, no puede ser de otra manera. Pero quien ha dicho que lo que se anunció en la Junta de Portavoces, que se iba a anunciar por usted públicamente en breves días, ha sido el señor Carrasco. El que iba a romper la confidencialidad, ha dicho el señor Carrasco, el alcalde en breves días, en los horas públicos, es alguna noticia. Pues la hacemos aquí y como representamos a todos, nos damos todos por enterados. Los convenios urbanísticos, pues, podemos hablar del convenio, quién lo firmó, quién no lo firmó el señor Carrasco, quién lo ejecutó, quién lo dejó de ejecutar, a quién condenaron. Condena a las instalaciones de Lorca por la inejecución, no por la firma, otra vez más. Y por favor, por favor, dejen ya a los muertos descansar en paz. Hay personas que no pueden defenderse de la firma de los convenios, ya está bien, después de 11 años que sigan ustedes, dale que dale, para desviar la atención de suma de agencia. Dicho lo cual, durante precisamente los últimos 11 años, y hablando de deportes y instalaciones deportivas, se ha centrado en la práctica totalidad de su gestión en la rehabilitación y puesta en valor, que habría que hacerlo, del Complejo Deportivo Europa, del Pabellón Europa y sus instalaciones. Habría que hacerlo, pero no únicamente, porque es que además hay otras muchas instalaciones deportivas que se han quedado en el tintero. Hay una máxima, que repetimos mucho, pero al final no se hace caso, es una máxima muy sencilla, y es que mantener es más barato que reparar. Mantener las instalaciones mediante un continuo, pequeñas operaciones de mantenimiento de las calderas, de las pistas, del repintado, las redes, las porterías, etcétera, etcétera, limpieza, etcétera, etcétera, a la larga y a medio plazo sale más barato que dejar que se deterioren y luego tener que repararlos, porque luego al final la reparación siempre cuesta más. Es como una casa. Si tú no arreglas la gotera, no arreglas el grifo que no funciona y no le quitas las humedades, si dejas que durante años se deteriore al final la reparación que tienes que hacer en tu vivienda va a ser superior, sin duda alguna, al coste de mantenimiento continuo que se hubiera tenido que dar. Tenemos, por poner algunos de los ejemplos, pabellones en la zarzadía de Betana y Empuria, completamente abandonados, prácticamente sin uso. Tenemos las pistas como en la Torecilla, pistas polideportivas como en Morata, por ejemplo, que se pueden ver que allí es hasta peligroso jugar los niños al fútbol sala. Tenemos el frontón las pistas de la Torecilla, el complejo de la Torecilla, que ahí un día alguien se va a dejar la piel, por no hablar, por no hablar en el complejo de la Torecilla, del velódromo, completamente abandonado, o de los chascos con cuatro gotas que en vez de una pista polideportiva parecía un centro de waterpolo, que seríamos pioneros en la región de Murcia en instalaciones deportivas de waterpolo. ¿Dónde están los 5 millones de euros que se anunciaron para la reparación del complejo del polideportivo de la Torecilla, que incluía, no solo las pistas, sino todas las instalaciones que están? Nada se sabe y por eso pedimos su inclusión en esta moción. ¿Qué decir de iluminación? Por ejemplo, en el campo de La Hoya, una torre con un fuego solo funcionando, instalaciones peligrosas, con numerosos, con los banquillos, con los hierros que se pueden dar los niños, no se mantienen, no se actualizan, no se reparan poco a poco. El complejo futbolístico ciudadano lo que es el campo Artés Carrasco, esta es la limpieza que se encontraron de fútbol base en las últimas veces que han estado allí y se pueden ver como parece un nido de palomas, de excremento de palomas más que unos aseos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en el campo mundial 82, en el que muchos de nosotros hemos practicado deporte, es insoportable el calor que hace en los meses de verano y los meses de primavera y no hay ningún punto de sombra que se ha reclamado varias veces. Es verdad que no ha habido nunca, pues tampoco ha habido nunca necesidades en los colegios hasta ahora de climatización y de sombraje, pero el cambio climático o las nuevas circunstancias es lo que hay y tenemos que adaptar las instalaciones deportivas también al cambio climático. Además, tiene este necesario mantenimiento continuo de las instalaciones deportivas, tiene un carácter social, lamentablemente son precisamente las de las pedanías, las más abandonadas, las pistas de rambonete, por decirle, pistas de campo, por decirle algo, el campo de fútbol de la campaña, que está en esos locales sociales, por decirle campo, que parece una era, en la paga, en coin, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente las que más dificultades tienen para trasladarse a las instalaciones deportivas que están bien, que son las del pabellón Europa o Felipe VI, precisamente las que más dificultades tienen por las distancias son las que peores instalaciones deportivas tienen, por no nombrar también la de Morata. Por lo tanto, es un carácter de discriminación respecto a las pedanías, sobre todo determinados, señor alcalde, las más alejadas, además impiden la normal y la buena práctica del deporte, y sobre todo, señor Bayona y señor alcalde, además la imagen que estamos dando continuamente de Lorca hacia el exterior, porque vienen semanalmente equipos de todas las regiones, incluso nacionales, a practicar los deportes en nuestras instalaciones, pues se llevan una imagen lamentable de una ciudad que no se merece estas instalaciones deportivas. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Montiel, señor vicealcalde. En principio yo voy a intentar, sobre todo por tener clara, que yo creo que en esta moción es evidente que reclama atención y mantenimiento, pero separemos, para ver si podemos ilustrar la noción, de lo que es mantenimiento, limpieza, de lo que es el mantenimiento diario, de lo que es nuevas inversiones, obviamente, hay que separarlo. Y lo separo especialmente porque es que este ayuntamiento destina a la empresa Vectoris 1.466.000 euros al año para lo siguiente. Es un extracto del pliego de condiciones de ese compromiso, de ese contrato. Mantener y conservar las instalaciones deportivas en perfecto estado. El servicio de mantenimiento consistirá en asegurar el perfecto estado de funcionamiento de todos los elementos, tanto de la obra civil como de las instalaciones fijas y mecánicas. Las prestaciones de los servicios de escrito en el pliego serán objeto de un estricto control de la dirección técnica, el coordinador de áreas de instalaciones deportivas y los técnicos municipales de la Concejalía de Deportes. Todos los servicios se prestarán bajo la dirección del Concejal de Deportes. Esto lo tenemos contratado. Y lo tenemos contratado concretamente en algunas de las que se citan en esta moción. Complejo Futbolístico Ciudad de Lorca. Ciudad Deportiva de la Torrecilla. Pabellones Deportivos de Pedanía. Pabellón Municipal de San José. Pero lo tenemos también en otras que no ponen en... La moción prácticamente habla de todas, ¿no? Pero el Complejo Deportivo de San Antonio, de las Salametas, de la Olla, de Almendrico, del Embarre, Felipe VI, etcétera. Y por eso esta Administración paga 1.466.000 euros al año. 130.000 euros aproximadamente al mes para que salga ese servicio. ¿Qué falla aquí? Pues falla quizás que no se le exige a quien tiene un contrato de mantenimiento de esas instalaciones que lo cumpla. Vamos, es lo único que se me pasa por la cabeza. Responsabilidad. Pues obviamente del concejal de deportes que tiene que saber. Primero, el pliegue de condiciones que hay. ¿Qué es este? Tiene que saber que eso ya se le pasó de calidad deportiva por cesión de contrato a Vectoris. Lo tiene que saber. Pero ahora voy al segundo grupo de las instalaciones que también lo pagamos. Este ayuntamiento le pasa... Esta Administración local le pasa a una empresa pública aquí en Limusa. 8.681.000 en el 2017. Y los conceptos, aquí tengo la ficha, pues son facturación, limpieza, interiores, se supone que también instalaciones deportivas, es decir, todas las instalaciones del ayuntamiento que sean públicas y le correspondan al ayuntamiento. Eso por valor de 2.584.000. Pero es que le da además 6.334.000 para cubrir las cuentas de Limusa. Y se las dará, entiendo yo, porque eso es lo que nos dijo el señor alcalde hace poco, se lo da porque hay que limpiar las instalaciones propias. No es un capricho, no es una donación. No se le da a Limusa por la cara. Se le da para que mantenga las instalaciones limpias. No, es así. Pues no es eso. Bueno, pues yo creo que las cifras cantan. 10.148.000 euros. En total dedica este ayuntamiento a la limpieza de las instalaciones públicas municipales. Y algunas, el tercer grupo, no le corresponderán, como los pabellones de los institutos, etcétera, etcétera. Lo que corresponde a la comunidad autónoma. Pero aquí, ya saben, cuando se trata de exigirle al equipo de gobierno de la región de Murcia que cumpla con su obligación, al equipo de gobierno municipal no lo vamos a encontrar. Ni en esto, ni en Sanidad, ni en nada. Vamos a encontrar a un equipo de gobierno que no reivindica los derechos que tienen los Lorquinos a ser tratados igual que las demás ciudades de la región de Murcia. Somos de segunda o de tercera también en esto. Y esa es la explicación que yo me gustaría, sobre todo, si ustedes lo saben, señor portavoz del Partido Socialista, para ver si nos pueden iluminar acerca de esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto dinero hay que poner encima de la mesa para que las instalaciones de partidas estén limpias? Con 8 millones y picolimos se no es bastante. Y con 1.400.000 de Vectoris tampoco. ¿Cuánto falta? Esa es la cuestión. Y estos compromisos están en el pliego de condiciones. Pues se le pide, que esto no es ferroviar. Vectoris no es ferroviar. A Vectoris a lo mejor se le puede pedir responsabilidades y que cumpla con los contratos. No es ferroviar, ahí no hay peligro. Esa es la cuestión. Y eso es lo que reclamamos de este equipo de gobierno y del concejal de deporte. Primero que sepa exactamente qué contratamos y qué pagamos. Y luego que se cumpla con las obligaciones que tiene la empresa. Es que está muy bonito llevarse 1.400.000 euros al año y ahora estás diciendo aquí que las instalaciones se encuentran llenas de porquería y son impracticables. Señor Vectoris, su tiempo se ha cumplido. Vaya terminando. ¿Por qué? Como no he ido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por izquierda unida. Gracias, señor vicealcalde. Sin duda, la hemeroteca es un talón de Aquiles para este equipo de gobierno. El mejor modo de sacarle los colores. Abril del año 2015. En plena campaña electoral de las últimas municipales, el Partido Popular anunció una inversión de más de 4 millones de euros para transformar el complejo deportivo de la Torrecilla en los dos años siguientes. Estos dos años han pasado y el proyecto no ha pasado de los anuncios grandilocuentes en prensa. Es solo uno. Prometieron que remodelarían de manera integral cada una de las dependencias que acoge el complejo. Que notarían de la última tecnología en cuanto a equipamientos deportivos se refiere y que lo convertirían, ojo, en el centro deportivo al aire libre modelo del sureste español, a IENNA. Desgraciadamente, su gestión, o mejor dicho, la ausencia de ella, lo ha convertido en un modelo, sí, pero en un modelo de desidia y de abandono. Han pasado tres años y no se han renovado los vestuarios. Ni se ha implantado un sistema de eficiencia energética. Ni zonas verdes. Ni se han remodelado las pistas deportivas y de pádel. Ni se ha reparado el velódromo. Ni se ha cubierto el graderío del campo de fútbol Mundial 82. Ni se han construido dos pistas de squash. Ni una galería de tiro con arco. Ni un nuevo rocódromo más grande y cubierto. Ni hay nuevas piscinas de verano, ni gimnasio, ni nada de nada. Humo, solo humo y titulares. Lo del estado de las pistas polideportivas en Pedanías y el mantenimiento de los pavillones deportivos de Puria y de Zarzaía y Totana, que menciona al Grupo Socialista en una moción por la que le felicitamos muy sinceramente, es directamente ya para ponerse a llorar. En lo que sucede en nuestros barrios, ahí tenemos el embarre. Un campo que está ciego por importantes deficiencias en la iluminación. Miren ustedes, castigar sin atención ni inversiones para mantener en condiciones óptimas infraestructuras públicas que han salido del bolsillo de los contribuyentes es directamente escandaloso. ¿Cómo pueden estar pensando ustedes en construir cuando no son capaces de mantener lo que tenemos en estos momentos? Si se cuantificara lo que se deja de invertir en mantenimiento y lo que es necesario gastar en reconstrucciones y reparaciones de las obras existentes, los ciudadanos se llevarían las manos a la cabeza y se darían cuenta de que viven en un municipio gobernado con irresponsabilidad. Algún día habrá que echar esas cuentas y mostrárselas a los vecinos. Y también estaría bien que supieran cuáles son los criterios reales para la concesión a determinadas empresas de obras en las que aparecen importantes deficiencias solamente a las pocas semanas de ser inauguradas, como sucede en los pavillones de los institutos que también menciona el PSOE en su moción. Nada más. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde manifestamos nuestro total apoyo a la moción. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por el Grupo Popular. Con Miguel. Muchas gracias, señor Vida Calder. Muy buenos días a todos. Vamos a ver, señor Meca, no sé en qué se basa para decir que no conozco el contrato. Me lo he leído igual que usted. Señora Martín, el velódromo se ha parchado hace unos días y el embarre se terminó de ponerle los focos también hace unos días por actualizar su hemeroteca. Señor Mateos, el planteamiento que se hace... Bueno, lo primero, cuatro gotas no son 28 litros por metro cuadrado en 25 minutos de tiempo. Que de ahí esos lodos. El planteamiento que se hace en el cuerpo de la moción dicta bastante de la realidad en lo que dañe a la gestión de las instalaciones deportivas municipales y, más concretamente, a las actuaciones realizadas en cuanto al mantenimiento de las mismas. Basa sus argumentos en la falta de inversión en mantenimiento, cosa no del todo cierta y, si me lo permiten, le voy a dar algunos datos. En el ejercicio presupuestario de 2017, la Concejalía de Deportes destinó directamente al mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas de nuestro municipio más de 150.000 euros. En cuanto a nuevas inversiones destinadas a mejorar instalaciones deportivas ya existentes, el gasto en el año pasado superó los 105.000. Total, 255.000 euros. Además, en el contrato que mencionaba el señor Meca, de servicios auxiliares que, como saben, están destinados a desarrollar las labores de limpieza, atención al público, servicios de socorrismo acuático y mantenimiento, de las 44 personas de referencia que existen actualmente, 15 están destinadas al mantenimiento, es decir, más del 30% del total del contrato. En este contrato está contemplado solo el 65% de nuestro gran parque deportivo, desarrollando el trabajo correspondiente al 35% restante el personal funcionario de la área de mantenimiento de instalaciones deportivas de la Concejalía, compuesto por seis personas. Hemos pasado de 2017 a 2018 de 13,5 personas a 15, es decir, hemos aumentado en el año 2018 las unidades de referencia del contrato, lo que ha supuesto destinar otros 42.000 euros para atender más instalaciones deportivas, entre ellas Los Toyos y La Torrecilla. Le garantizo que el del Ayuntamiento se están haciendo grandes esfuerzos por mantener todo el parque de instalaciones deportivas en las mejores condiciones posibles y que, por supuesto, es y será nuestra intención aumentar año tras año los recursos económicos destinados directamente al mantenimiento integral de nuestras instalaciones. Además, debo informarle que todas las instalaciones deportivas de uso regulado cuentan con sus correspondientes planes de mantenimiento preventivo, habiéndose hecho este último año el gran esfuerzo para informatizar todos los procesos, los que nos permite mejorar y optimizar los recursos directos e indirectos de la Concejalía de Deportes. Con respecto a las instalaciones de uso libre, ubicadas principalmente, como decía el señor Maté, en la esperanía de nuestro municipio, pues la Concejalía de Deportes realiza continuas inversiones para mejorar su estado, sobre todo a petición de los vecinos y la demanda de uso registrada, que no es mucha, por parte de los clubes. Desafortunadamente, en muchísimos casos, los actos vandálicos han propiciado numerosos daños. Les recuerdo esto porque a ustedes les pasaba exactamente lo mismo y tenían verdaderos dificultades por solucionar los daños ocasionados, igual que nos ocurre a nosotros, pero no por ello vamos a tirar la toalla. Zarzadilla y puria. En cuanto a las apreciaciones que realizan sobre estos dos pabellones, pues posiblemente hayan sido la peor inversión en infraestructuras deportivas que se ha realizado en Lorca. Instalaciones realizadas deprisa, todos sabemos por qué, sin ningún tipo de consenso y lo que es peor aún, sin atender a un análisis real que tuviera en cuenta la población y posible demanda deportiva, por no entrar en las múltiples deficiencias que estamos teniendo que preparar nosotros ahora. En cuanto a los espacios de sombra que ustedes reclaman en el campo de fútbol del Mundial 82, pues ya se está encargando una valoración inicial para ver posibilidades técnicas y costes que tendrían. Y déjeme que recuerde que fueron ustedes los que hicieron esa obra, como usted bien decía antes, y los mismos argumentos que esgrimen ustedes ahora, no los del cambio climático, por supuesto, se los podían haber aplicado en aquel momento. Porque, permítame la broma, en el año de construcción de esa instalación acaso no lucía el sol, el sol lo inventó el Partido Popular. Por cierto, imagino que sabrán que en breve comenzarán las obras de unos nuevos vestuarios junto a la grada del Mundial 82, que darán más y mejor servicio a los campos de fútbol del Complejo Deportivo de la Torrecilla, con una inversión valorada en casi 130.000 euros. Retiraban ustedes un párrafo de esta moción relativa a las instalaciones de San José. Y consigo que gracias al trabajo de nuestra personal, al que desde aquí felicito, con el tiempo acabarán retirando la inmensa mayoría. ¿Saben ustedes que los equipos y sistemas se rompen, dejan de funcionar? Pues exactamente eso es lo que ocurrió en este pabellón. Les reconozco que hemos tardado casi un mes en arreglarlo, pero ustedes habían tardado exactamente lo mismo. Nos piden que acordemos que se proceda a la elaboración y puesta en marcha de un plan integral de mantenimiento y les tengo que decir que llegan tarde. En aras de no faltar a la realidad y menospreciar el trabajo de nuestro personal, pues contamos con planes de mantenimiento prácticamente en el 100% de nuestras instalaciones deportivas y, además, en muchas de ellas, con un proceso de gestión informatizada, como les decía antes, mucho más eficiente y que hace que las tareas de mantenimiento sean mejor planificadas. Con respecto a la dotación presupuestaria, les garantizo que el Ayuntamiento va a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios y que estén a su alcance para seguir aumentando el presupuesto de la concejalía y destinar más recursos no solo al mantenimiento de instalaciones deportivas, sino también a toda su planificación estratégica. Por lo tanto, les propongo modificar el acuerdo en base al documento que les he pasado con anterioridad para poder aprobárselo, con el fin de poder aprobárselo, como decía, no por nada, sino porque ya se está haciendo. En cuanto al segundo de los acuerdos, como ustedes conocen, el Ayuntamiento no tiene necesidad de exigir a la comunidad autónoma porque se trabaja codo con codo con esta Administración en la toma de decisiones en cuanto a la adjudicación de los fondos del BEI para la recuperación de los BEI, en cuanto a los daños causados por el terremoto. Lamentablemente, las bajas del BEI no dan para los 5 millones de euros necesarios para llevar a cabo este proyecto de forma inmediata y son otras las necesidades que, como ustedes conocen, hay que abordar de forma imperiosa. Pues no se preocupen, vamos a intentar, vamos a continuar trabajando para conseguir otros fondos y, mientras tanto, seguiremos invirtiendo en este complejo deportivo, siguiendo como hoja de ruta el citado proyecto. Por lo tanto, insinuéndole mucho, no vamos a poder apoyarle ese segundo acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por el momento, señor Mateo. Gracias, señor alcalde. Usted es verdad, si yo entiendo todo lo que usted ha dicho, yo lo entiendo. Lo dice porque lo tiene que decir y ya está, y eso es así. Pero usted de verdad está satisfecho con el mantenimiento de todas las instalaciones deportivas, especialmente la de las pedanías. ¿Realmente usted está satisfecho con eso? Yo creo que hay que ser, tener unas metas más altas cuando se está gestionando y se debe aspirar, aunque sea casi imposible, por lo menos aspirar a que todas las instalaciones deportivas estén bien, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Siempre están con los actos vandálicos. Estos matojos no son actos vandálicos. El acto vandálico es no cegarlos o no fumigarlos. Eso sí que es un acto vandálico. Tener cables sueltos a la altura de los banquillos en el campo de los tallos no es un acto vandálico. Es una falta de responsabilidad porque puede llegar un niño y ocurrir una desgracia que esperamos que no pase. ¿Que existan planes parciales o concretos de mantenimiento de algunas instalaciones deportivas? Pues muchos de ellos no se cumplen. No digo que no existan. Muchos de ellos no se cumplen. Poner por delante a los funcionarios de deporte, me parece, escudarse en ellos y estar siempre echando, poniendo por delante a los funcionarios o a los trabajadores municipales o a los trabajadores de las empresas que se contratan, me parece que dice poco del equipo de gobierno. Ellos hacen con los medios que hay, hacen lo que pueden. La responsabilidad del equipo de gobierno es poner más medios humanos o materiales para que puedan abarcar más trabajo. No hay ninguna queja en cuanto a la dedicación precisamente de los trabajadores de la Concejalía de Deportes y sí hay una queja en cuanto a la organización porque será coincidencia, pero desde que dejaron de tener la autonomía que tenían presupuestaria y de funcionamiento con el instinto, por decisión suya, Instituto Municipal de Juventud y Deportes, han perdido esa capacidad que tenían de ir precisamente haciendo ese mantenimiento diario o mantenimiento continuo que hacía que se evitaran las deficiencias que se van haciendo con el paso del tiempo. No se pierde aquí hacer de nuevo lo corolario de las instalaciones que se van a hacer o que no se van a hacer, de lo que se ha hecho o que no se ha hecho. Está claro, y usted lo ha dicho, que se pueden haber aumentado los medios materiales y humanos y que se han destinado 150.000 en el año 2017. Y 105.000 para el mantenimiento, si mal no recuerdo. ¿Ve usted lógico, que afortunadamente lo corrigieron, destinar 115.000 euros solo para el mantenimiento del centro internacional de bola y playa y lo mismo para el resto de instalaciones municipales de todo el término municipal? ¿Usted lo ve eso razonable? Eso estaba en el presupuesto el año pasado. Se destinaba más dinero solo a un centro, gestionado por una entidad privada, que a todas las instalaciones municipales de todas las pedanías y barrios de nuestro término municipal. Yo creo que efectivamente los trabajadores bastante hacen, los trabajadores bastante trabajo tienen y nos costa, y creo que nos costa a todos, el trabajo de deporte se hace desde el funcionario, los trabajadores que no son funcionarios no echan cuenta de las horas y del trabajo que echan para que salga todo adelante, pero creo que hay que dotarles de más medios humanos y económicos para poder, para que puedan hacer más cosas que además están dispuestas a hacerles. Además, imagino que serán, los datos que le han pasado serán por las medias, pero 13,5 personas, serán las medias, porque en media persona no sé el trabajo que puede hacer, pero... Además, es verdad, he dicho, no sé si 25 hijos son cuatro gotas, no, es verdad, que los cuatro gotas fueron en la avenida Pancarlo, los de la avenida Pancarlo fueron cuatro gotas y se inundó, luego te vamos a jugar en la Torecilla, yo vio algo más. Por lo tanto, yo, en cuanto a las propuestas de, en cuanto al complejo político de la Torecilla, si no tenían el dinero, si no tenían el dinero, ¿para qué lo anuncian? Se lo ha explicado muy bien la señora Martín. Seguida no estamos poniendo en cuestión si hay obras más importantes o otras, eso es una decisión política, lo tenemos claro. Uno puede considerar que es más importante remodelar un barrio o hacer una obra u otra, o sea, al final ahí entra la decisión política. Pero entonces, ¿para qué lo anuncian? ¿Para qué generan expectativas? ¿Para qué generan esa incertidumbre en la gente que está esperando a un complejo deportivo, que ya tiene muchos años? Pero es que además, es verdad que, precisamente, si hay una instalación que sí se dañó por el terremoto y por los campanamientos después, fue el complejo deportivo, hay otra cosa, que estaban dañadas de antes o no estaban ni dañadas y se han arreglado. Con lo cual, si hay un complejo o una instalación municipal que necesita de una remodelación integral, es el complejo deportivo de la Torecilla. Y yo sé que ustedes están haciendo esfuerzos, y a eso yo lo reconozco, en hacer pequeñas obras en él, los vestuarios, los aseos, etc. Pero son completamente insuficientes, y usted lo sabe. Las piscinas hay que remodelarlas, y usted lo sabe. El campo del Mundial 82 hay que remodelarlas, y usted lo sabe. Se ha hecho el campo de cintura nuevo porque la han pagado, yo creo que la han pagado, no sé todavía, pero se ha hecho cargo un tercero que no es el Ayuntamiento de Lorca. Por lo tanto, el poner, dejar la moción como esta, es decir, seguir trabajando, como hacen siempre, si nosotros lo que queremos es que se trabaje. Sea empezando de cero, o sea, siguiendo trabajando, hay cuestiones que ya aclaman al cielo, sobre todo, y especialmente el complejo deportivo de la Torecilla, y las instalaciones escasas, pero son las que hay en las pedanías. Por lo tanto, le aceptamos, señor alcalde, señor concejal de Deportes, le aceptamos la enmienda, no queremos que eso sea un obstáculo para sacarla adelante, y lamentamos que no exijan, como ha dicho el señor Meca, a la comunidad autónoma la aportación del mínimo suficiente para la remodelación de la pista, perdón, del complejo deportivo de la Torecilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateo. Entiendo, entonces, que aceptan la enmienda al primer punto que se votaría con la enmienda propuesta por el Grupo Popular y aceptada por el proponente, el Grupo Socialista. Y, por lo tanto, votación separada. Pues, votamos el primer punto con la enmienda propuesta y aceptada. ¿Votos favorables? Queda aprobada por unanimidad. Pues, ya he buscado otro momento, no en mitad de una votación. Segundo punto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado con 13 votos en contra y 12 favorables. Muchas gracias. ¿Cuándo se podrá jubilar por ahí? Yo me voy a jubilar, pero todavía no, ¿eh? ¿Só qué? Que te lo calcule, que te lo calcule. Internet lo sabe todo de ti. Ahí está la prueba que Internet, tener cuidado, que lo sabe todo de uno. De todo, lo sabe todo de todo. Bueno, mientras solucionan estos problemas técnicos habituales, seguimos con el debate con la moción del Grupo Socialista sobre cierre de consultorios médicos en Tecania Polorca. Por el Grupo Proponente, señora Sánchez-Joder. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales. Esta mañana, con esta moción de sanidad desde el Grupo Municipal Socialista, pretendemos poner el acento en cuatro asuntos que todavía tenemos pendientes, yo creo, desde esta corporación municipal para dar respuesta, ¿no? Hablamos del cierre de los servicios sanitarios que se prestan en verano, hablamos de consultorios médicos, hablamos de las plantas hospitalarias, hablamos también del horario de tarde del centro de atención primaria de La Viña, servicios que, cuando llega la época de verano, se proceden a su cierre desde que comenzó la época de la crisis, ¿no? Hablamos de los déficits que tenemos en cuanto a personal en el Hospital Rafael Méndez, que por todo es conocido. Especialmente, en general, en el Área 3, pero especialmente en el Hospital Rafael Méndez, adolece de unos importantes déficits en materia de personal en distintos servicios. Hablamos también de otra asignatura pendiente, que es ampliar el aparcamiento del Hospital Rafael Méndez, y hablamos también de otra asignatura pendiente, que es la saturación de la primaria, pero especialmente también, y el caso más sangrante en nuestro municipio, el centro de atención primaria de San Diego. Todos estos puntos, en mayor o menor medida, han sido abordados desde este pleno, en reiteradas ocasiones. Sí, entiendo y me gustaría pensar que se están haciendo cosas y que se está trabajando en este sentido, pero lo que sí es cierto, y a día de hoy podemos constatar todo, es que no hemos sabido o no se ha sabido dar respuesta, a día de hoy, desde el Gobierno regional, a estas problematías que nos abordan y que siguen existiendo. Los déficits en cuanto a materia de personal no los dice solamente el Partido Socialista, están corroborados por el Defensor del Pueblo, a través de los propios datos que le facilitó el Gobierno regional. Se evidencian unas claras deficiencias en materia de personal en cuanto a enfermeros, en cuanto a otras especialidades, como pueden ser dermatología o como pueden ser anestesiólogos, diferentes especialidades que adolecen de más personal. Ha habido varias promesas de aumento de personal, que a nosotros nos gustaría que se hiciera un seguimiento más específico en cuanto al mismo. Entendemos que en época de crisis se tomaron decisiones que a lo mejor se tomaron priorizando otros aspectos en vez de la sanidad pública, pero entendemos además que si se alardea desde el Gobierno regional de una mejora económica y de que hay un crecimiento a un ritmo aceptable, entendemos también que esa salida de la crisis debe repercutir también en la sanidad pública y que igual que en el año 2010 se tomó la decisión de cerrar los consultorios en verano y de cerrar las plantas en verano y demás, pues si verdaderamente nos creemos el discurso de que se está saliendo de la crisis, pues estos recortes deben de dejar de aplicarse ya y que se note también, porque en las pedanías, en los consultorios en verano la gente no deja de enfermar, no se va de vacaciones, no deja de necesitar ir a su médico y a lo mejor en consultorios como puede ser La Campana, donde nos consta que además los vecinos están haciendo iniciativas de recogida de firmas, porque les preocupa, porque es un servicio que muchas personas mayores que tienen allí su médico, que pasa consulta dos o tres días a la semana, pues que se lo quiten en verano y tener que depender de los hijos, de los familiares, de alguien que los pueda llevar, pues realmente es algo difícil de asumir. Por lo tanto, yo más allá de confrontar datos, que obviamente yo los tengo, usted los tiene, el resto de grupos los tendrá también, en cuanto a ratios de personal y demás, me gustaría arrancar el compromiso aquí de los cuatro representantes de los diferentes formaciones políticas que hay con representación municipal, para tratar de conseguir entre todos, pues, aunque obviamente somos políticos, tenemos que hacer política, pero intentar sacar del contexto político las necesidades, porque son muy graves, muy importantes, y ayer mismo hablábamos del caso, por ejemplo, de personas con obesidad mórbida, que a día de hoy no pueden ser tratados en el hospital Rafael Méndez, que llevan más de cinco años en lista de espera para esperar esa operación, y nos encontramos hospitales, por ejemplo, en el Reino de la Sofía, donde la lista de espera para ese tratamiento quirúrgico es de seis meses. Entonces, esta vez son ese tratamiento, otros tratamientos también nos pasan lo mismo, es decir, nosotros, entiendo, nuestra responsabilidad es intentar corregir esos déficits, esa asimetría y no disculpar a nadie, que entendemos que obviamente harán lo que puedan, de la manera que puedan, pero tenemos detalles también exigentes con el Gobierno regional, con el Gobierno de la Nación, de quien sea la competencia, porque en temas tan importantes como puede ser la sanidad, y en la que a personas les puede ir la vida en ello, tenemos que ser conscientes de que a día de hoy son casi todas las especialidades en las que se incumplen los ratios establecidos por los propios reglamentos, estamos fuera de ley en la mayoría de las especialidades, se han reducido los tiempos, somos conscientes de ello, se han reducido, pero a día de hoy no estamos en donde tendríamos que estar. Por lo tanto, entiendo que debemos seguir y continuar siendo exigentes y no bajar la guardia y que desde este pleno, independientemente de quién no gobierne en la región, independientemente de quién no gobierne en la nación, desde este pleno en temas tan importantes como son la sanidad, ser unánimes en nuestras exigencias y en nuestras reivindicaciones, en el máximo cuando sabemos que en otras áreas de la misma región están mejor. Muchas gracias, señora Sánchez, por el Grupo Ciudadanos, señor Meca. Muchas gracias, señor alcalde. Una moción que desde luego vamos a apoyar desde este grupo, pero sí quiero hacer una serie de matizaciones porque la moción llama la atención repetidamente, esta y otras que han venido anteriormente, sobre unos hechos claros, y es que también expuestos en los plenos en los que se han debatido, y es que el área 3 de salud es la peor tratada de la Administración Sanitaria de la región de Murcia. Y lo es, en nuestra opinión, desde nuestro grupo municipal, por responsabilidad directa del equipo de gobierno, por no ser reivindicativos en un trato igualitario con respecto a las demás poblaciones. Y esta Administración municipal ha demostrado repetidamente que funciona con presión, o sea, funciona cuando tiene personas que le exigen conveniencia o con los argumentos que se consideran oportunos, pues les atiende, y cuando se es, que probablemente sea eso, también se hace de manera educada, serena, y como seguramente lo hace el equipo de gobierno, que así tiene que ser, pero también, en mi opinión, le falta un punto de desvenencia en la reivindicación de la igualdad de trato. Y yo directamente si les quiero dar dos datos, porque la estadística es la estadística, y pues en consulta externa estamos en el último lugar, 84,52 días de espera para ser atendido en una consulta externa. Y en los tratamientos quirúrgicos, en las intervenciones quirúrgicas, estamos en penúltimo lugar, con 99,36 de espera. Bueno, esa es la estadística, a lo mejor ustedes tienen otra, y con mucho gusto la atenderemos ahora. Pero esa es la estadística que hay en estos servicios al área 3 de salud, y especialmente esta es la que he dicho, es para el Rafael Méndez, que no es ni para Totana ni para Águila, es para el Rafael Méndez. Esa es exactamente para detallar. Y aquí es que tenemos una serie de problemas, incluso, y es la extensión del territorio, es que tenemos más de 1.600 kilómetros cuadrados de términos municipales, tenemos 39 pedanías, y desde una a otra, incluso, puede llegar a los 100 kilómetros, creo, desde la más alejada al punto más alejado. Y tenemos también propuestas, y debíamos de ver, la posibilidad de atender a los pacientes, especialmente en horario de tarde, porque hay mucha gente que le cuesta mucho conciliar la vida laboral con la atención, con la asistencia a las consultas médicas por la mañana. La zona básica de salud de Lorca, San Diego, es la cuarta de la región en población. La cuarta, 29.347 habitantes, tiene la zona básica de salud del área de San Diego. Y eso es mucha gente. Solo hay cuatro poblaciones que estemos por encima, pero al final, por ir resumiendo, se trata de medios, y en vez de recortar, ampliar, o como mínimo mantener las inversiones que hay y el gasto en salud, el gasto en sanidad. Que recuerdo que eran una de las líneas rojas del gobierno del Partido Popular. La hemeroteca, como hoy se ha hecho referencia, también está llena de esos compromisos de no recortaremos pensiones, ni en sanidad, ni en educación. Y especialmente en nuestro término municipal, en Lorca, pues siempre lo hemos dicho que somos el patito feo de la sanidad regional. Y eso, claro, yo entiendo también que al equipo de gobierno necesitaría, en la comunidad autónoma, un gobierno de un color político distinto, diferente, para subir el nivel de reivindicación, seguramente, pues nos pasaría, como creo yo que va a pasar próximamente con lo del AVE, que hace poco nos pusimos en la puerta del ayuntamiento a hacerle palma al ministro que venía a decirnos que iba a soterrar la mitad de lo que necesitamos, se fue y nadie, el primero yo, pero no tuvimos ni un solo comentario para decirle qué es lo que había que celebrar, y próximamente verán cómo la posición de este equipo de gobierno cambia con respecto también a esa. Lo pongo como ejemplo. Volveremos a reivindicar los cuatro kilómetros y pico de soterramiento. Pues esta Administración local es, primero, responsable política, a cabo ya, señor Alcárez, de las deficiencias en materia sanitaria que tiene esta zona, esta zona 3 de la sanidad, y especialmente el Rafael Méndez, que atiende una población inmensa. Y eso, desde luego, son medios y son limitados, pero lo que no tiene que ser limitado es la capacidad de exigir, de exigir, de manera, obviamente, al gobierno regional, de que nos merecemos también los lorquinos, un trato igual que los demás. Muchas gracias, señor Meca, por el Grupo Izquierda Unida. Señora Martín. Gracias, señor Alcalde. Mi tono no va a ser tan condescendiente, porque creo que el asunto lo merece. Como ya viene siendo actual una típica tradición veraniega, pues como las canciones de George Yidane o como la sangría, pues este año el Servicio Emocional de Salud cerrará la planta de maternidad y también cerrará medio de especialidades durante varios meses. Desde hace ya muchos años la tónica general es cerrar planta y media en el Hospital Rafael Méndez y que conlleva eso, pues el descenso de aproximadamente 45 camas, porque hay que sumar también las 18 que se van a suprimir en especialidades, implica para empezar un descenso en la actividad quirúrgica y, por supuesto, el consiguiente aumento de las listas de espera. Pero además tiene otras importantes consecuencias, como alargar los tiempos de espera en urgencias debido a la falta de camas en planta o la anticipación de altas hospitalarias para hacer hueco a pacientes que lo necesitan más. Y hablamos, hay que recordarlo, se ha dicho aquí, de un área de salud ya especialmente castigada por la Administración Sanitaria Regional y también de una zona que paradójicamente tiene un incremento poblacional en estos meses a consecuencia del turismo, porque recordemos que el Hospital Rafael Méndez también atiende a los pacientes aguileños. Con una visión supuestamente economicista, el Partido Popular se dedica a cerrar consultorios y plantas de hospital, a reducir al 50% los horarios en los centros de salud, a no cubrir las vacaciones del personal sanitario, etc. ¿Y todo esto a qué coste? Pues yo se lo diré. Al precio de mermar la calidad asistencial y de explotar a trabajadores y trabajadoras. Unos y otros, pacientes y profesionales, se convierten de esta manera en víctimas del gusto del Partido Popular por la tijera en lo que al Partido Popular le conviene, porque invertir en centros sanitarios privados no les duele. Para incrementar un 3% anual los presupuestos públicos destinados a conciertos sanitarios en la región siempre hay tiempo y siempre hay ganas. Los recortes sanitarios de verano, que son una vuelta de tuerca más a los recortes sanitarios que desgraciadamente padecemos durante el resto del año, son sinceramente, y se lo tengo que decir con total franqueza, una de las mayores vergüenzas del Gobierno de su partido. Una fuente de profunda frustración para la oposición, que estamos cansados, hartos de pregonar en el desierto, pero sobre todo y más importante, una profunda injusticia, una terrible desigualdad para los usuarios del sistema público de salud. Y especialmente doloroso en el caso de los habitantes del medio rural, que soportan una penosa situación en este ámbito, no en verano, día tras día. Lo que hace su Gobierno, señores y señoras concejales del Partido Popular, a nosotros nos parece inaceptable e injustificable, y denota una falta de sensibilidad sangrante que no me gustaría ver reproducida en este salón de plenos, porque sería descorazonador que ustedes, concejales y concejales del Partido Popular en Lorca, antepusiesen las directrices de los mandamases regionales de su partido al interés del pueblo, a la salud del pueblo. Todo nuestro apoyo a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín, por el Grupo Popular. Gracias, señora Alcalde, señoras y señores concejales. Antes que nada, he de decir que este equipo de Gobierno no tiene competencias en los centros sanitarios de nuestro municipio y del Área 3. Dicho esto, eso no significa que no adquiramos la responsabilidad que tenemos como equipo de Gobierno para exigir, instar, reunirnos con la consejería en diversas ocasiones para reivindicar, repito, estas cuestiones. Yo le pregunto a los grupos de la oposición, ¿cuántas reuniones para instar a la consejería han tenido ustedes o con la gerencia del Área 3? Porque ustedes también tienen una responsabilidad, no solamente traer una moción al pleno, ustedes podrían reunirse y reivindicar estas cuestiones. Este equipo de Gobierno sí lo ha hecho. Otra cosa es que los resultados que se obtengan, pues estemos de acuerdo o no. Nosotros ya planteamos aquí nuestra oposición al cierre de los consultarios en verano, al cierre del centro de salud de La Viña y de la planta del hospital. Y así lo hemos manifestado, no solamente con el apoyo de esta moción, sino también así se ha manifestado tanto a la gerencia del Área 3 como al gerente del Servicio Murciano de Salud. Dicho esto, es decir, que el cierre de los consultorios y del centro de salud por la tarde no obedece a un capricho, obedece a la falta de profesionales, de facultativos para sustituir a los que se van de vacaciones. Independientemente de cuál sea el argumento, insisto, nosotros vamos a apoyar porque nos oponemos al cierre de estos servicios sanitarios. Con respecto al cierre de las plantas, es decir, que la única planta que se va a cerrar es la planta de maternidad. Y obedece a las reformas que se van a hacer por un valor de 100.000 euros y que han demandado los propios profesionales sanitarios de esta planta, por cierto, con los que también me he reunido. Y ellos exigen a la gerencia el arreglo de esta planta. Ahora bien, mientras que se está arreglando la planta, las mujeres creen a luz o las mujeres que estén sometidas a una intervención ginecológica van a quedar desasistidas. No, pasan a otras plantas, aprovechando que disminuye la presión asistencial y la demanda asistencial en nuestro municipio. No obstante, es curioso que achaquen estas medidas exclusivamente al Gobierno del Partido Popular, porque yo sí que traigo esta mañana otros ejemplos donde gobierna el Partido Socialista y sí, cierra también camas y consultorios en el verano. Por ejemplo, Torrecárdenas cerrará 84 camas el próximo verano y Huercalovera 38. Además, plantas no como maternidad. Hablamos de plantas como torrino, urología, medicina interna, neurociología, etcétera, etcétera. Otro ejemplo donde gobierna también el Partido Socialista es el Servicio Extremeño de Salud, que cerrará 600 camas este verano, donde gobierna el Partido Socialista. Otro ejemplo es el Servicio Cántabro de Salud, que también hace un llamamiento a la contratación de personal y anuncia que cerrará 89 camas este verano. Pues yo creo lo mismo, que no es un capricho del Partido Socialista. Creo que se debe a la falta de profesionales para sustituir a los que se van de vacaciones. No obstante, repito, nosotros vamos a apoyar este acuerdo y vamos a instar de nuevo a la Consejería de Salud para que no se acometan estos cierres de verano. Con respecto al punto 2, he de decirle que debía de saber usted que el Ayuntamiento no puede realizar dicho estudio. No tenemos competencia. No podemos dedicar a los funcionarios de este Ayuntamiento, y en concreto de la Consejería de Salud, a estudiar el personal sanitario del Área 3, que incluye Águilas, Aledo, Portolumbreras, Totana y Lorca. Ni tenemos medios suficientes ni podemos aplicarlos. Desde luego, si usted está convencida de que se puede hacer, lo puede proponer en un ayuntamiento donde ustedes gobiernan, como por ejemplo el Ayuntamiento de Águilas, que además pertenece al Área 3, y podrían hacer ellos el estudio. Pero como yo estoy convencida que ni siquiera ellos podrían hacerlo, yo sí que le pido asistencia al señor secretario para ver si este punto en concreto podría realizarlo la Concejalía de Sanidad. Bueno, con permiso, señor alcalde. Pues, a la vista de la relación del apartado, y como usted ha dicho que efectivamente la Concejalía no es competente en materia de sanidad, en el aspecto que aquí se trata, pues sí que parece que no sería adecuado destinar recursos económicos de la Concejalía a este asunto de no competencia efectivamente del Ayuntamiento. Y quizás sería más adecuado que un órgano especializado de la comunidad autónoma hiciera este estudio. En principio, esa es mi opinión. Muchas gracias, secretario. No obstante, se podría instar su grupo en la Asamblea Regional, que sí existe esa competencia, a que realizaran ese estudio. Es, por tanto, que vamos a decir que no a ese punto, porque consideramos que el Ayuntamiento de Lorca no puede realizar dicho estudio. Con respecto al punto 3, efectivamente, debían de haberse aplicado ya las medidas, como nos gustaría a todos. Pero esas medidas pasan por negociar en la mesa sectorial de los representantes de los trabajadores. Y me consta, en la reunión que he mantenido con el gerente del Servicio Murciano de Salud, que están negociándolo en esa mesa para conseguir el consenso. Porque una de las medidas fundamentales que necesita ese centro de salud, San Diego, es la apertura en horario de tarde. Y para eso se tiene que negociar con los profesionales, que me consta que se está haciendo. Y que, aunque a todos nos gustaría que se aplicaran de manera inmediata las medidas, incluso que ya se hubieran aplicado, pues lleva su tiempo como consecuencia de estas negociaciones. Y con respecto al punto 4, he de decirle que también le vamos a votar que sí. Y solamente he de explicarle que, con respecto a la parcela que su grupo municipal pidió, que es la parcela municipal que es junto al hospital, donde están los viveros, este equipo de Gobierno ya manifestó que considera que es insuficiente, que no va a dar gran oferta en número de plazas. No obstante, la Concejalía de Obras ha hecho el estudio y se le pasará de manera inmediata. Con respecto al resto de parcelas, que fue nuestra aportación en ese punto, de estudiar el resto de parcelas, la Concejalía de Urbanismo está trabajando. Como ustedes sabrán, no hay parcelas municipales, pero para obtenerlas en suelo privado, pues hace falta una serie de trámites que ya han comenzado por parte de la Concejalía de Urbanismo. Mientras tanto, en el parking del Complejo Deportivo La Torrecilla, se ha dejado abierto para que los usuarios del hospital puedan aparcar allí. Y, de hecho, en los próximos días se va a llevar a cabo por la Concejalía de Deportes una redistribución de las plazas de este complejo deportivo para sacar mayor aprovechamiento y aumentar así el número de plazas para que también, como os decía, se puedan beneficiar los usuarios del hospital. Dicho todo esto, solo me queda pedir la votación por punto. Muchas gracias, señora Ruiz. Señora Sánchez Jómez. Sí. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales. No sé si se han dado cuenta. En mi primera intervención he tratado de sacar del ámbito político el tema que nos ocupa. No he puesto ejemplos de otras comunidades, ni he puesto ejemplos de otros sitios. Es decir, Torrecárdenas, Extremadura... Yo estoy convencida de que allí el Partido Popular exige que no se cierren y que exige al equipo de gobierno que no se hagan esos recortes y demás. Es decir, no se trata de lo que pasa en Huercalovera o lo que pasa en Torrecárdenas aún. Yo le estoy hablando de lo que pasa aquí. Me preocupa lo que pasa aquí. Y se lo traslado a usted como concejal de sanidad, a usted como equipo de gobierno, para que lo traslademos a su vez al gobierno regional, que es el competente de los recortes que se hacen aquí. Y entendería el argumento que usted me crime de falta de personal, que se cierra debido a la falta de personal. Si, claro, si afectara a todas las áreas por igual. Si las ratios en materia de personal fueran equitativas. Yo lo entendería. Si no hay, no hay para nadie. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que no haya para el área 3 de salud. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que el área 3 de salud tenga los peores ratios y que tenga, además, las mayores listas de espera. Eso es lo que no puede ser. Porque si no hay, no hay para nadie. Lo que no puede ser es que no haya para nosotros. Y sí, claro que sí. Mire, le voy a sacar los datos del último informe que nos remitió el defensor del pueblo. Por ejemplo, Área 7 de salud, Reina Sofía, tiene 20.000 habitantes más que nosotros. Tiene un enfermero por cada 402 habitantes. Nosotros tenemos un enfermero por cada 425 habitantes. Pero es que resulta que la media de servicios murcianos de salud, datos del defensor del pueblo, es de un enfermero por cada 302 habitantes. O sea, nuestros enfermeros tienen que soportar de media 125 habitantes más por enfermero. Estos datos son los que el gobierno regional le pasa al defensor del pueblo ante el escrito que nosotros le hacemos. Por lo tanto, son reales. No hay más que contradecir. Y si no hay enfermeros, en el ámbito regional, no tiene que haber enfermeros para ningún área. No puede ser que la falta de enfermeros se note solamente en el área 3 de salud. Eso es lo que no puede ser. Si no hay, no hay para nadie. Y si le vamos a repartir los recursos, adecuadamente. Hablamos de comparativa de camas. Reina Sofía, 197.000 habitantes, 330 camas. 1,65 camas por cada 1.000 habitantes. Rafael Méndez, 174.000 habitantes. 260 camas. 1,49 camas por cada 1.000 habitantes. Reparto de quirófano. Reina Sofía, 12. 6,0,7 quirófanos por cada 100.000 habitantes. Rafael Méndez, 9. Con la nueva ampliación. 5,16 quirófanos. Hablamos de anestesiólogos. Área 7, 17. Anestesiólogos. Área 3, 12. Hablamos de cardiología. Área 7, 10. Con la corrección que nos da el defensor del pueblo. Área 3, 6. Hablamos de dermatología. Área 7, 6 dermatólogos. Área nuestra, 3 dermatólogos. Y de los cuales, además, no están cubiertos los 3. Hay donde baja. O sea, que tenemos ahora mismo un dermatólogo para todo el área 3 de salud. Mientras que en Cieza, en Cieza tienen 3 para 50.000 habitantes. Hablamos de oftalmología. Área del Reina Sofía, 16. Área 3, 8. Otorrinolaringología. Área del Reina Sofía, 12. Área 3, 6. Psiquiatría, 7. En el Reina Sofía, 4 nosotros. Radio diagnóstico, 12 en el Reina Sofía, 8 nosotros. Los personales de radio diagnóstico que nos faltan para poner en marcha, en funcionamiento, la unidad de resonancia magnética, que tampoco tenemos en el Hospital Rafael Méndez. Hablamos de urgencias hospitalarias. No es ya nosotros, es decir, desde urgencias el mismo personal ha pedido en varias veces que se necesita más personal. Desde cirugía, los propios cirujanos han remitido escritos a la dirección del hospital y a la gerencia del hospital diciendo que necesitan más anestesiólogos y más cirujanos para poder operar. Porque si no, los criofanos no pueden estar al 100% de su rendimiento. Y yo, le vuelvo a repetir, entendería el argumento que usted me crime de la falta de personal médico si resulta que no se tuvieran que ir fuera a trabajar los enfermeros porque aquí no encuentran trabajo en España. O si efectivamente esa falta de personal se notara de la misma manera en el resto de áreas de salud. Pero es que recibo un escrito del personal sanitario que dice que, por ejemplo, el Hospital Rafael Méndez es el único hospital que no ofrece tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida mediante cirugía bariátrica de todos los hospitales de la región de Murcia, incluidos Caravaca, Cieza y Yecla, que la hacen. Pero bueno, de verdad, en cuanto a lo de necesitamos ponernos a trabajar en la falta de recursos. Yo creo que es primordial, al margen de las infraestructuras. Tenemos un déficit muy importante en materia de recursos humanos en el área 3 de salud y nos lo tenemos que tomar ya en serio de una vez. Si usted dice que no es competente la Concejalía de Sanidad, que no puede hacer ese estudio, vamos a modificar en boche este punto, ¿vale? Y vamos a pedir que este punto se lleve al Consejo de Salud de Área. Por ejemplo, llévelo usted, propóngalo usted que desde el Consejo de Salud de Área del Área 3, yo soy la que propongo aquí y yo voy a proponer una modificación en boche de este punto. Y voy a instar al Ayuntamiento de Lorca, a la Concejalía de Sanidad, a que en el próximo Consejo de Salud de Área, el Ayuntamiento de Lorca proponga la realización de un estudio de los déficits de personal del área 3 para poder exigir de cada uno de los próximos presupuestos de la región de Murcia con mayor veracidad las necesidades en materia de personal que tiene el área 3 de salud. Esa es mi modificación en boche del punto que llevamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, efectivamente, según informa el secretario del Pleno, se abre un turno, muy breve, de un minuto, de los demás grupos para que se pronuncien sobre la modificación ingocha introducida por el grupo proponente. Por ciudadano. Sí, muchas gracias, señor Alcaldi. Si la propuesta la compartimos desde el principio, el tema de la competencia, pues hay que aclararla. Y si la competencia, parece evidente que si hablamos del área 3, no es solo competencia local de este ayuntamiento, sino que es de competencia del área. Por tanto, como atendiendo también a la indicación del señor secretario, parece claro que hay que instar, hay que pedirlo, hay que reclamarlo con vehemencia, pero son otros quienes tienen que elaborar ese informe y… Porque, además, es que para este ayuntamiento ir a buscar estadísticas y datos a los otros ayuntamientos sería muy complejo. En fin, en ese sentido, yo creo que este segundo punto, pues tenemos que dejarlo, o no dejarlo sobre la mesa, sino instar y buscarle la redacción adecuada, buscando los competentes para hacerlo. Muchas gracias. Señora Martín. Muy rápidamente, totalmente a favor, y no entenderíamos que se votara otra cosa que no fuera eso. Totalmente a favor. Señora Ruiz Jómez. Gracias, señor alcalde. Como este grupo municipal entiende que la competencia la tiene la consejería y que el grupo socialista allí tiene representación, nosotros modificamos ese acuerdo en el sentido de que el grupo municipal socialista se lo pida a su grupo en la asamblea para realizar este estudio, quien tiene la competencia de realizarlo. Mostraron su apoyo incondicional. Es que en este no lo tenemos claro, al igual que tampoco lo tiene el secretario. ¿Por eso lo hemos cambiado? Muy bien, aceptaría. Perdón, el secretario, el punto que es la modificación inboche, ¿lo tiene claro? O sea, la modificación inboche que ha realizado del punto, la secretaría lo tiene claro, ¿no? Sí, la modificación inboche. Vale, es correcta. Vale. Es correcta, ¿eh? Por aclarar. ¿Tiene que votar el próximo? ¿Tiene que votar? Sí. No, pero es por aclararlo, porque ha dicho que no lo tenía claro. Igual que el secretario, yo he hecho una modificación inboche para tenerlo claro. ¿No se refería a la competencia? ¿Sí, igual que yo teníamos ella y yo...? Sí, 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 lo he entendido perfectamente. Gracias. ¿Aceptarían entonces la enmienda de la enmienda? No, no, no. No, no, no. Nosotros mantenemos nuestra enmienda. Mantienen su... Perfecto. Bueno, pues entonces procedemos a... Vamos a ver, el texto sería, y si no que me corrija la señora... Sí. O sea, Marisol... Vamos a ver. La modificación inboche sería... Sí. Instar a que en el próximo Consejo de Salud del Área 3, no, para que en el próximo Consejo de Salud... Sí, sí, se ponga de manifiesto la necesidad de hacer un estudio del déficit de salud del área... No, no, no... No, 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 no. Lo que pide es que en la próxima reunión del Consejo de Salud se inste a que se realice, se inste a la comunidad autónoma que a realice... Ayuntamiento del OSCAC a que en el próximo Consejo de Salud del Área 3 proponga la realización de un estudio sobre las necesidades... Sí, ya es como va en el acuerdo, o sea, de cara a la elaboración de los presupuestos del 2019. Lo que hacemos es instalar al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento a su vez, en el próximo Consejo de Salud del Área, lo proponga, que se haga ese estudio. Que no quieren proponerlo, pues no lo propongan. El secretario tiene también clara la reforma que propone el Partido Popular, el Partido Municipal, por hacerla más corta y más clara. Como el próximo Consejo de Salud no se reúne hasta pasado el verano, yo propongo que el Ayuntamiento de Lorca iste a la Consejería de Salud a que realice dicho estudio. Es que lo digo porque no forma mucho lío. El Ayuntamiento de Lorca iste a la Consejería de Salud, que en quien tiene la competencia, elaborar dicho estudio ya tal y como figura en el acuerdo. Ese sí nos vale. Pero vamos a ponerle un tiempo. Lo digo porque los presupuestos regionales se aprueban a finales de año y deberíamos de tener los resultados de ese estudio, yo creo que a la vuelta del verano, para poder saber qué es lo que se debe. En base a los resultados, poder saber las necesidades que tenemos y poder pedirlo, por supuesto. Si me permiten por mediar, yo creo, vamos, entiendo que el trabajo del Ayuntamiento es instar y vamos a instar a más con firmeza. Luego, si ponerle un plazo a la comunidad autónoma, yo no sé. Yo entiendo que a la mayor brevedad. No obstante, la Conseja puede reunirse, insisto, con la gerencia y obtener datos, información y saber cómo van las medidas que desde aquí instamos la Consejería a que realice. Bien, ¿lo aceptan? Sí, lo aceptamos. Sí. Bueno, pues en ese caso ya no haría falta votación separada, entiendo, ¿no? Y la votaríamos con las enmiendas introducidas por el Grupo Popular y admitidas por el Grupo Socialista. Muy bien, pues votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Moción del Grupo Socialista para impulsar las obras de regeneración urbana pendientes de ejecutar. Señor Maté. Gracias de nuevo, señor alcalde. El objeto de esta moción no es otro que seguir poniendo el centro de atención en la preocupación que tenemos desde el Grupo Municipal Socialista sobre el devenir y la marcha de algunas de las obras pendientes que se van a financiar con cargo al Banco Europeo de Inversiones. Es cierto porque sería de necio el negarlo que se han hecho cosas, que se han hecho actuaciones, que se han hecho evidentemente obras que han mejorado en parte algunos barrios y algunos espacios de nuestra ciudad. Pero entendemos que esas obras se han realizado con una falta de planificación y lo que se conoce popularmente como asalto de mata. Y digo esto porque es evidente que no hubo un orden ni un concierto a la hora de iniciar y planificar las obras. No se entiende, por tanto, de esta manera, que se iniciaran en la Viña y San José y Alfonso Díaz nos saltáramos Cristo Rey, que de ahí saltáramos al tramo 4 de la ronda, que los tramos 1, 2 y 3 no estén ejecutados ni siquiera en ejecución, o que de ahí saltáramos a la Unión Europea o a los barrios altos o a las zonas altas también del barrio de San Cristóbal. Esta falta de planificación, pues, al final, tiene consecuencias de tener que ir quitando y poniendo, entrando y sacando las obras pendientes, los grandes proyectos pendientes aún y que podrían ser financiados con cargo al préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Además, un ejemplo de ello ha sido, en la emoción anterior, en cuanto a la financiación de la remodelación del polideportivo de la Torrecilla, en el que estaba previsto y que no sabemos el porqué, pues, se ha procedido a sacarlo de las previsiones iniciales como así estaba. Pero no solo el complejo deportivo de la Torrecilla, el polideportivo de la Torrecilla, es que el casco histórico estaba previsto y se ha sacado un euro. La ronda de evacuación de los barrios altos estaba prevista y también está con cero de euros en las previsiones. El camino de viejo del puerto y su entorno no está previsto. El barrio de Sagrada Corazón de María, por lo que todos conocemos como la Diputación de Río, tampoco está prevista. La carretera de Garavaca, en torno a la carretera de Garavaca, tampoco, o la carretera del Pantano, sobre todo el tramo que hay hasta las naves del Paso Encarnado, que además no es una cuestión de espética, sino por una cuestión de seguridad, ya que es utilizado frecuentemente por muchos usuarios de estas naves del Paso Encarnado, sobre todo, y muchas veces, y muchos de ellos, niños. Además, nos sorprende porque esta falta de coordinación y esta falta de… Por cierto, Cristo Rey se anunció que ya estaba adjudicado el pasado 6 de febrero, se hizo una presentación inicial del proyecto, y hasta ahora no se ha levantado ni un palmo de terreno para iniciar la sobra. Ya han pasado ya cuatro meses del plazo que tenían para ejecutarlas. No sabemos si, al final, cuándo va a iniciarse y si existe algún problema de los mismos. Esa coordinación, además, nos resulta extraña cuando se pagan anualmente 72.000, semestralmente, creo, pero no se metan, no, pero bueno, 72.000 euros, 72.600 euros con un contrato de coordinación de la obra, se llama apoyo técnico y coordinación de obra en los barrios de Lorca. No sabemos para qué se paga ese contrato que los paga la Comunidad Autónoma de la Regresión de Murcia si luego las obras están saliendo como están saliendo. Además, tenemos otra preocupación y es la forma en la que se contratan y los procedimientos que se optan para contratar las obras. En primer lugar, creo que se ha demostrado, y esto es un alado y una aloa al servicio de contratación del Ayuntamiento de Lorca, que en los procedimientos en los que se ha gestionado por el Ayuntamiento de Lorca la contratación, como mínimo o por lo menos, se han sido mucho más ágiles que los que se han hecho en la Comunidad Autónoma, que han tardado meses y meses, y algunos de ellos, como el tramo, ya llegamos a los dos años solo de tramitación del expediente, que lo conocemos todos por el papeleo, la licitación de las obras. Pero es que además nos preocupa el sistema que se utiliza de proyecto y obra, en el que al final es una invitación a que la ciudad no la diseñe el Ayuntamiento de Lorca, que la ciudad no la diseñe los ayuntamientos, sino que la diseñen prácticamente las empresas adjudicatarias en función del procedimiento que se utiliza o no, cuyo único punto en común en casi todas ellas es la procedencia de los bienes, que son todos de la misma fábrica de una localidad de la región de Murcia. Eso sí que está coordinado en ese aspecto. Y por terminar, en el último punto, en cuanto a la terminación del recinto ferial, decir que esperemos que se saque a licitación, que creo que vamos tarde, que la financiación del recinto ferial aprobada por la comunidad autónoma se aprobó ya en febrero, ya en febrero estaba disponible la partida, y no se ha hecho nada, y esperemos, si así queremos, y así nos hemos puesto el manifiesto de la moción, que no se acuda a la encomienda de gestión, como se había hecho otras veces, sino que se saque a licitación para que todas las empresas puedan acudir en condiciones de igualdad y poder adjudicarse, aunque sea a por lotes, que ahora lo permite la normativa, con tantas más pequeñas, en las que todas las empresas de Urca puedan acudir, por lo menos a optar a poder contratar esa sobra tan emblemática y tan importante para nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateo. Por el grupo de ciudadanos, señor Meca. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En mi opinión, especialmente, señor alcalde, y se lo quiero decir por si hay una… lo quiere usted considerar para lo que nos quede de legislatura, este grupo municipal le manifiesto a usted el pesar, la desesperación por no tener acceso a los documentos. Tener que acudir al contencioso administrativo para tener copias de un proyecto, y eso no es digno de una administración transparente. Acercarme a contratación con un pendrive, que es un ejercicio de escasamente 20 segundos, atraerme el proyecto modificado de Juan Carlos I y venirme sin él, porque usted no ha dado la orden, es más, la ha dado contraria a que no se haga, es… no es propio de una administración transparente ni moderna. Y esa es quizá, al final, donde uno se ve peor para cumplir la obligación. Si es que la obligación que tenemos, aparte de dar ideas, de aportar, cada uno lo que podamos, es la fiscalización y el control del equipo de OV. Y para la fiscalización necesitamos documentos, datos, cumpliendo con no hacer público, lo de la protección de datos, obviamente, con la responsabilidad. Sí, sí, yo nunca he publicado nada de eso. Entonces, pero vamos a lo que vamos. Entonces, venirnos de vacío, pues nos sabe bastante mal, pero bueno, allá usted, usted ha elegido su práctica política es negarle toda posibilidad de fiscalización a los grupos municipales. Bueno, yo hablo por el mío. Y luego hay otra que yo sí… Esta veo que no la va a aceptar usted, esta de que ha hablado anteriormente. Pero la planificación también es algo que ha fallado en las obras municipales y especialmente por un detalle, porque es que es curioso que con tanto dinero que se ha gastado en obra, con tanto dinero que ha venido, obra que hace, barriada que cabrean. Es que no sale ni una vez alguien, un colectivo, los vecinos, que no se queden cabreados, que no tengan reprochas acerca de la participación. A ellos tampoco se les consulta ni se les enseña el proyecto, porque ustedes acuden a esa pedanía o a ese barrio con un plano de una hoja y, sin embargo, ellos tampoco tienen acceso al proyecto. No solo de a nosotros, a ellos tampoco. Con lo cual, hay unos coventismos que nos hacen posible nuestra función fiscalizadora. Y la planificación también quiero decirle que hacer coincidir las obras de Juan Carlos I, la eliminación de un carril con las de Cervantes y, además, sin tener acabada la ronda, la ronda central, es un error manifiesto que tiene como consecuencia como consecuencia ni las molestias innecesarias que sufren las ciudades. Y sí, es un problema que también quiero poner encima de la mesa. Falta de transparencia, planificación errónea y, por supuesto, y principalmente, y con esto quiero acabar, quiero recordarle, señor alcalde, que desde el principio de esta legislatura teníamos un objetivo primordial, esencial, prioritario, que era el casco histórico. Tres años más tarde de la legislatura no hemos puesto ni un ladrillo, ni uno. Y todas las obras son necesarias, pero un equipo de gobierno tiene que hacer prioridades, porque nuestro motor económico está ahí fuera, en el casco histórico, en las oportunidades de inversión, en que se encuentre recuperado, en que no sea el único de España que se encuentra abandonado. ¿Y ahí qué hemos hecho? Nada. Por eso también, y esto se lo digo al grupo socialista, lo que nos pide en el acuerdo número uno, obviamente, es información. Ya le digo que pocas posibilidades, creo, va a contar con mi apoyo, y en el segundo, que se cumplan las normas. Que se cumplan las normas. Porque eso es lo que entiendo yo del acuerdo número dos, que se cumplan las normas hay que traerlo al pleno, que se cumplan las leyes y las normas hay que traerlo al pleno. En todo caso, aquí podemos discutir si el equipo de gobierno toma una posición política de oscurantismo, pero que se cumplan las normas yo creo que no es discutible, habrá que hacerlo. Y quiero también, por último, acabo el señor alcalde, me parece prioritario las obras del paso subterráneo de San Antonio, pero desde luego este grupo municipal quiere ya, y toma la posición, de que lo prioritario ya en las obras siguientes es el casco histórico. El casco histórico. Eso es lo que tenemos que abordar ya, de una vez. Y por supuesto que todas las calles que estén mejor arregladas estarán muy bien y serán más cómodas. Pero no tenemos acceso a nuestro sector de comercio hasta que el casco histórico no esté recuperado, hasta que haya iniciativas. Y que sea un motor, insisto, económico, después del sector primario, el único quizá que tengamos para crear empleo y riqueza para este municipio. Pido prioridades, por favor, aunque ya le digo que en los dos acuerdos va a tener el apoyo de este grupo, porque uno de ellos pide información y el segundo cumplimiento de la norma. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Meca. Si me permite, como ha hecho una alusión directa, voy a contestar muy brevemente. Respecto del acceso a documentación, lo que ha manifestado aquí no se corresponde con la realidad. Me paso el día firmando escritos en los que se le concede a usted acceso a expedientes de todo tipo. De hecho, voy a pedir un club para cuando vengo por las tardes a firmar escritos suyos. No se corresponde con la realidad. El acceso a la documentación municipal está regulado legalmente. ¿Me entienden? Y nosotros lo cumplimos. Unas veces, de algún documento concreto, se puede dar una fotocopia. De un expediente se deja que se consulte por el tiempo que quiera. Presencia de un funcionario y puede tomar anotaciones. No se le ha rechazado absolutamente nada. Lo que sí sucede es que hace un uso que yo diría ilegal de esa documentación porque lo publica en redes sociales. Cosa, por cierto, nunca vista en este ayuntamiento. Está siendo usted pionero en muchas cuestiones. De hecho, con esa documentación ingente que se le proporciona está permanentemente interponiendo denuncias ante la Fiscalía. Hemos recibido esta semana la cuarta. Creo que me queda tiempo. A una por mes todavía queda. Hasta ahora archivadas. Hasta ahora archivadas. Yo no tengo que poner denuncias ninguna. Yo no tengo nada ni a quién denunciar. Lo que tenga que decir lo digo en los medios de comunicación y lo pongan conocimiento. Yo no me dedico a denunciar a nadie. Yo no me dedico a perseguir a nadie. Yo no me dedico a eso. Pero es que ningún miembro de esta corporación excepto usted se dedica a eso. Entonces no diga que no tiene acceso a la documentación. No lo diga. Además, con ese descaro. Pero ¿cómo puede decir eso? Pero si es que por gusto voy a sacar una relación de escritos y se la voy a mandar en una furgoneta. Si es que caben. La relación de escritos firmados y de acceso. Si pasan más tiempo usted a algunos funcionarios municipales que con sus familias. Hombre, por favor. Vamos a ser un poco serios. Permítame que se lo diga. Por alusión directa. Y ahora... ¿A quién le toca? Señor Sosón. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Coincido en esta moción como no podía ser de otra manera porque yo creo que este tipo de mociones ha venido aquí ya por doquier. El hecho de que se den cuenta de las obras que se van a realizar de las que se han realizado también. Entre otras cuestiones porque nosotros hemos planteado ya en numerosas ocasiones en este pleno, señor alcalde una auditoría una auditoría del dinero gastado y del que queda por gastar. Y sobre todo también del grado de ejecución de las obras y de lo bien o mal ejecutadas que están. Que por cierto hemos cuestionado en muchas ocasiones por ejemplo las obras de Apolonia y Los Ángeles y yo creo que nada se ha subsanado de lo que hemos planteado. Por lo tanto este es el órgano este es el órgano señora Ruiz Joda donde los concejales de la oposición venimos a traer las propuestas porque ha dicho usted antes que nosotros podemos instar a la consejería a que a que se produzcan mejoras en la sanidad. Mire usted en concreto de Obras Públicas y Fomento no solamente el que le habla sino mi compañero Pepe García Murcia que le ha acompañado en numerosas ocasiones hemos visitado la consejería de Obras Públicas y Fomento visitando a los distintos consejeros que han pasado por ella porque ahí ha cambiado ha cambiado muchísimo de consejeros a consejería curiosamente esperemos que no ocurra con esto lo que ha ocurrido con esa consejería lo que ha ocurrido con el PP a nivel nacional que al final les han encauzado a ustedes y les han condenado por las malas praxis que se hacían en el Partido Popular con el tema de la Caja D esperemos que no ocurra eso por lo tanto claro que hemos visitado y le hemos instado a que nos den ¿y saben cuál es la respuesta de los distintos consejeros? la documentación está a disposición de ustedes cuando quieran y hemos venido aquí y tanto al exalcalde Jodar como a usted señor alcalde porque también en algunos plenos hemos pedido la auditoría y que de alguna manera se dé cuenta de todo esto no hemos obtenido ninguna respuesta positiva yo no he visto todavía ningún proyecto no he visto ningún proyecto un proyecto no es la maqueta que ponen ustedes para enseñársela a los vecinos eso no es un proyecto el proyecto es donde va todo metido y saber realmente que es y estudiar un proyecto que se puede estudiar en 20 minutos y en un pendrive por supuesto que en eso también vamos a ser críticos hablar de ustedes del mantenimiento anteriormente de las instalaciones deportivas y el señor Bayona ha dicho una cosa que me resulta curiosa que ha habido inversiones que eran innecesarias y que por eso no se mantiene me parece una irresponsabilidad si, si, si lo he tomado nota literalmente de que aquella lo de la zarzadía tutana era una inversión hecha mal y pronto y que en época de elecciones y que por eso y que por eso señor Bayona por eso señor Bayona usted permita que estoy en el uso de la palabra señor Bayona después si por alusiones el alcalde tiene la palabra que se la dé si por eso esas instalaciones van a estar abandonadas porque eso es lo que es abandonada usted se lo ha explicado antes la señora Martín y le ha dicho cómo podemos construir si no sabemos mantener lo que tenemos están ustedes haciendo obras pero es que no sabemos mantener lo que tenemos y eso es lo que falla en este ayuntamiento el mantenimiento por eso nadie cree en nosotros por eso no nos atrevemos a mantener el casco histórico y lo tenemos prácticamente abandonado no hemos sido capaces y ustedes llevan 12 años otros llevaron más pero es que ustedes han hecho intentos de hacer algo en el casco histórico pero es que al final no se ha hecho nada no se ha hecho por lo tanto pensamos que ya es hora señor alcalde y eso se lo digo desde el rigor que nuestro grupo municipal hace en sus propuestas y creo que la propuesta que trae hoy el grupo socialista es una propuesta sensata de y permítame señor Mateos de introducir una enmienda de adicción y es la creación de una mesa inminente para que se nos dé cuenta a los grupos municipales de cuál es el estado de todo esto y sentarnos en una junta de portavoces para ver y dar cuenta de cómo está todo esto porque es que no sabemos nada aquí nos enteramos por los medios de comunicación y cuando ustedes tienen a bien el anunciar algo pero es que hay proyectos que son prioritarios para este pueblo y que hemos traído a este pleno que es el máximo órgano del ayuntamiento por doquier y todavía no sabemos el estado de ejecución ni de los proyectos que por cierto coincido con el señor Mateos también en que no se pueden estar dando proyectos y obras los proyectos los tenemos que hacer nosotros y para eso disponemos en este ayuntamiento de los técnicos necesarios y adecuados para ver qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer en ese sentido señor alcalde es nuestro nuestro posicionamiento y espero que esa enmienda de adición que acabo de proponer de que se cree una comisión o una junta de portavoces para estudiar todas las propuestas que trae el partido socialista en esta moción y algunas más que por supuesto también estamos interesados en conocer cuál es su estado de desarrollo nada más muchas gracias señor alcalde muchas gracias señor Sosa por el grupo popular de Banca Meca gracias señor alcalde señoras y señores concejales buenos días bueno empiezo por el final hablaba el señor Sosa de la auditoría la segunda vez que lo repito en este pleno la auditoría no es un capricho de la comunidad autónoma es una exigencia del Banco Europeo de Inversiones y está obligada a la comunidad autónoma a hacer una auditoría de las inversiones que se han hecho con cargo a ese dinero tema distinto señor Sosa lo que usted que ha hablado del encauzamiento del PP a nivel nacional de la caja B no sé qué tiene que ver eso aquí en este pleno pero bueno corramos un tupido verlo con respecto al señor don Antonio Meca decir es que bueno habla usted de que obras que hacen barriadas cabeadas bueno a nadie se le escapa que las obras son molestas obras en cualquier caso muy ambiciosas de regeneración de barrios enteros habla usted de la falta de participación falta de participación vale a la eh relación del proyecto básico se está haciendo reuniones en todos los barrios con los vecinos para exponerle el proyecto básico a esas reuniones los vecinos hacen sus apartaciones y como siempre se dice todo aquello que técnicamente es encajable se va encajando en los proyectos antes de elevar el proyecto constructivo jamás antes había habido una participación como hasta la fecha o si no que alguien me explique cuáles de los proyectos que se ejecutaron con anterioridad se iba y se presentaba a los vecinos se les escuchaba y se recogía sus sugerencias pero es que más una vez ya contratadas las obras se están haciendo modificaciones puntuales en los proyectos por doquier todos los días y la mayor parte de esas modificaciones vienen a estancia de los propios vecinos por lo tanto señor Antonio Meca decir que participación yo creo que se está dando y se seguirá dando como se ha ido haciendo hasta la fecha con respecto a la noción hablaba el señor Dio José de falta de planificación a salto de mata señor Dio José no es fácil como decía acometer obras de barriadas enteras en algunos casos si ya como en el caso de la viña ya fue complicado acometer lo que era el barrio de la viña en una parte haber acometido el barrio de la viña en su totalidad en su conjunto ya hubiese sido bastante complejo obras que se intentan fijar en unos plazos de ejecución de un año para que no se alarguen más de eso y la verdad que siempre que se ha cenado de este tipo hay que delimitar un ámbito geográfico y al final no se puede actuar la totalidad del 100% del barrio porque poco menos que sería un disparate para el devenir y el día a día de los vecinos en ese sentido cabe destacar el trabajo que se está haciendo y también hay que decirlo y por qué no el trabajo de los técnicos de la comunidad autónoma que siendo una comunidad autónoma con una consejería de fomento pues también tiene sus limitaciones y es mucho el trabajo adicional que tiene que ir a la consejería con las obras de regeneración de la ORCA porque hoy acabe el trabajo que están haciendo nuestros técnicos se dice que aquí hay técnicos por doquier que qué falta hay y se le ha criticado el señor Juan Francisco este es el primer punto de una modificación presupuestaria que va así antes hemos tirado de técnicos que hemos tenido en la concejalía de empleo que estaban a la par de unos programas y que han estado echando una mano y una ayuda muy importante a nivel técnico necesitamos de más personas porque con los técnicos municipales que tenemos es insuficiente y tenemos que tirar de dos o tres personas más porque todavía es mucho lo que se está haciendo y mucho lo que se está por hacer pero yo señor alcalde antes de seguir y viendo que no he hecho nada más que empezar y el tiempo que lleva transcurrido voy a pedir un poco de benevolencia a su presidencia en el sentido que el primer punto que llevamos de la moción es dar cuenta en cierta manera de las actuaciones que se han venido que se están realizando por lo tanto si usted lo permite y el resto de grupos también pues para dar un poco de conocimiento de las actuaciones me gustaría pedirle un poco más de tiempo y en el primer punto bueno pues dar cuenta de las actuaciones que hay previstas pues yo voy a empezar a relatar de las que tenemos previstas actualmente se presentó y hacía alusión a usted señor Dios José cuanto al barrio Cristo Rey la salud está ya el proyecto constructivo se está tramitando la contratación de la seguridad y salud y la última conversación que tuve con el director general de vivienda es que en próximos días se hará de nuevo una presentación que ya se presentó este proyecto a los vecinos con el proyecto constructivo en tanto en cuanto los próximos días vamos a tener que ya hubo una reunión por parte de los vecinos y cogieron una serie de bueno de sugerencias vamos a tener una reunión con mi compañera Belén con los comerciantes de la zona para ver todas esas sugerencias que nos plantean para ver trasladarlas al proyecto próximamente también ya está terminado y adjudicado el proyecto de avenida Europa se hará senda reunión con los vecinos de la avenida Europa para darle a conocer el proyecto de la avenida que recoge cuál es la ordenación que va a llevar la avenida Europa que puedan conocer el proyecto de primera mano y hacer cuantas aportaciones sean necesarias de igual modo y después que se haya presentado la avenida Europa se va a presentar que ya está en fase de adjudicación de proyecto básico y me refiero siempre a avenida Santa Clara de la misma forma se convocará a todos los vecinos de avenida Santa Clara para presentar el proyecto que recoge el proyecto y cuantas aportaciones pudieran hacer al respecto de la misma manera también tenemos otras obras en curso y otras que están en fase de programación cabe destacar que se está terminando la finalización está en su fase ya bastante avanzada lo que es Alanera Cervantes también tenemos se está trabajando en la regeneración del barrio de San Fernando se está también acelero 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 se está a la obra del camino marino en curso también se está en fase de financiación la calle Santa Literia calle Horno Virgen de las Huertas también se está trabajando en lo que es la tercera fase de la ronda proyecto en el cual ya anuncio que es este proyecto lo va a ejecutar la comunidad autónoma y se está procediendo a la modificación en cuanto al punto concreto del puente de la torta también se está muy avanzada la obra de mejora de acceso al castillo con la finalización ya de un problema que teníamos todos siquiera el deslizamiento que se había producido hacia la carretera de la parroquia también esa mejora de acceso al castillo recoge la mejora del vial de bajada hacia la zona de la quinta también de igual modo estamos con la obtención de los terrenos para la mejora de la RNC nuevo carretera de zarzadilla de totana de igual modo ya se han conseguido por la cesión voluntaria de los propietarios los terrenos para la mejora de la carretera de 17 de Almendrico Puerto Lubreras y así una serie de obras en este sentido bueno siento la premura pero con respecto y ya me ciño a los acuerdos de la moción la moción le voy a proponer al proponente en este caso de la moción al partido socialista una enmienda a lo que supone a los puntos 4 y 5 con respecto al primer punto creo que he dado a vida cuenta en la corta exposición con el punto segundo bueno que el ayuntamiento de Lorca utilice los medios procedimientos de licitación previstos de la normativa de contratos respetando por tanto los principios de igualdad eso yo creo que eso es una cosa que es obvia usted ahí ha metido una pequeña cuña que habla de hurtando a los demás de poder adaptar a las mismas se refiere a alguna encomienda de gestión se refiere implícitamente a lo que era la actuación que se hizo con Traxa yo creo que ese punto no tiene nuevo lugar puesto que ya sabe usted que en el 2017 hubo un pronunciamiento de la abogacía del Estado en el cual a partir de no recuerdo si fue mayo o marzo del 2017 no se considera ya a partir de ahí Traxa medio propio de los entes locales solo administraciones autonómicas y central por lo tanto ese punto no da nuevo lugar el tercer punto que las obras pendientes de ejecutar se priorice con carácter de urgencia de licitación de lo que es el paso inferior como todos conocemos y del barrio de San Antonio este punto no da lugar puesto que ya reuniones posteriores que hubo en la propia consejería de fomento este es uno de los proyectos que ya tiene prácticamente finalizados los pliegos para licitar la relación del proyecto de San Antonio tanto el paso inferior como lo que es el barrio ya se lo anunció el propio alcalde que va a ir todo en un proyecto conjunto por lo tanto no da lugar porque esto está en curso y lo que le proponía era la enmienda no sé si la han pasado mis compañeros en cuanto al punto cuarto y quinto ya ustedes la tienen lo que estiman oportuno y poco más que decir muchas gracias señor alcalde por su benevolencia muchas gracias señor Mica y señor Mateo muchas gracias señor alcalde bueno agradecer en primer lugar a Izquierda Unida y a Ciudadanos las palabras y el apoyo a la moción señor Mica si yo le reconozco a usted y lo he dicho en privado y lo he dicho en público yo reconozco que usted está superado por los acontecimientos pero no por nada es porque un concejal no puede estar llevando o es casi imposible es muy difícil llevar todas las obras que se han cometido y además llevar las pedanías como usted hace llevar el desarrollo rural etcétera yo es verdad que le reconozco el trabajo le reconozco el esfuerzo y también le reconozco que está superado o por lo menos lo que se percibe de este grumo municipal que está usted superado por los acontecimientos y si le reconozco su buena voluntad y su esfuerzo y su dedicación mucho lo cual señor Mica en cuanto a los puntos de la moción puede ir concretando el primero que era dar cuenta yo me doy me doy por satisfecho con calles incompletas pero bueno con el listado de actuaciones pendientes algunas en grado en grado de ejecución y además hay una ha nombrado usted una que vamos a estar pendientes hay una pregunta posterior del camino marín en el que pues eso parece que hay dos ritmos en cuanto a las dos actuaciones y por no gastar más tiempo en esta moción esperamos a su respuesta o quien la dé en la próxima en la próxima en la pregunta que corresponde bueno en cuanto a la encomienda de gestión señor Mica si es que la encomienda de gestión no lo puede hacer el ayuntamiento pero como va a ser la comunidad autónoma la que haga el recinto ferial traxa si puede ser la encomienda de gestión de la comunidad autónoma y ahí está la madre del cordero señor Mica yo espero que no lo hagan yo espero que no lo hagan que no cometamos los mismos errores porque una encomienda de gestión significa que si eso cuesta 6 millones de euros la empresa que solo se encomiende se queda con la baja porque luego ya adjudica a las empresas contratistas y si hay una baja del 30% del 25% del 40% pues esos 7% esos 2 millones de bajas por ejemplo de sobre 7 millones pues se lo que daría la empresa como beneficio propio y no tendríamos bajas para acometer otras obras pendientes como la Torrecillas el Vial Norte la Viña Baja etcétera o el casco histórico tan necesitado etcétera 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 de todas formas no sé si van a hacer la encomienda de gestión o no yo en la medida que me cabe como creo que no es una como creo que no es una una forma una fórmula no digo que no sea legal yo matizo la matiz de la palabra señor Meca tan legal es una una encomienda de gestión como una contratación una licitación yo creo que pero la opción política correcta debe ser la de una contratación en vez de una encomienda de gestión en la medida que nos cabe si se encomienda una encomienda de gestión y tenemos algo que decir con TRAXA y con el Ministerio de Agricultura que ahora depende pues intentaremos intentaremos que no sea así si si al final se intenta encomendar esta gestión en cuanto al punto tercero el paso a nivel el doble nivel para vehículos y el barrio de San Antonio es una obra la más yo creo que no sé si la más urgente pero de las más urgentes porque es que ya aquello se ha convertido que ha sido un problema ya no solo de atajos sino de seguridad vial y usted dice yo creo que los vecinos lo han expresado que los que quieren proyectos separados por los ritmos y tal y es que incluso la comunidad autónoma señor Meca tiene dos partidas distintas esto es una contestación en la asamblea regional de marzo de hace un par de meses y hay una partida para el barrio de San Antonio de 1.250.000 euros y otra distinta para el paso inferior de San Antonio de 3.330.000 euros con lo cual la comunidad autónoma no sé si de aquí hay una pequeña discrepancia o falta de coordinación sí que prevé dos actuaciones distintas pero es más lo que nos preocupa no es que si se hagan dos como quieren los vecinos y como defendemos se haga una lo que queremos es que sea urgente y aquí las previsiones de inicio de las obras se establecen para octubre octubre de 2018 yo creo que se deben acelerar los trámites lo máximo posible para que las obras no se inicie en octubre sino que por lo menos por lo menos se inicie lo antes posible yo me alegro nosotros nos alegramos de que al final lo del paso inferior a doble nivel para vehículos en San Antonio sea un proyecto compartido un proyecto compartido porque se nos ha dicho de todo de que si habíamos cazado la banda ante el perro en vez de la liebre de que sea inviable técnicamente de que se pareciera montaña rusa de que sea inviable de San Antonio salga por un lado y el paso inferior por otro para evitar que los retrasos de uno puedan influir en los de otro ya que son problemáticas distintas insisto por ir terminando señor alcalde que ha presentado dos enmiendas dos enmiendas a los puntos 4 y 5 respectivamente y luego la enmienda que ha presentado Izquierda Unida de Edición que por nosotros no tenemos ningún problema de ser una comisión informativa o una junta de portavozos del órgano que se estime al contrario creo que es muy oportuna en cuanto al punto 5 en relación con que el ayuntamiento literalmente que el ayuntamiento propone el PP y el Partido Popular que el ayuntamiento de Roca gestione según sus posibilidades técnicas y los convenios que pueda contraer con la CAMP para la ejecución de las actaciones del BEI bueno se supone dejar una puerta abierta a una entiendo y quiero entender a una gestión mixta es decir algunos proyectos que sean con la comunidad autónoma y otros que sean con el ayuntamiento entiendo señor Meca que es el espíritu de la el espíritu de la gestión de la contratación si es así entendiendo la buena voluntad se la vamos a aceptar yo creo que es verdad que hay que ser realistas que a lo mejor con todos los proyectos que quieran no pueden ser asumidos por el íntegramente por el ayuntamiento pero esperemos que que sea un estudio de verdad de que se pueda asumir la gestión no es por nada señor Meca y le agradezco la enmienda sino porque es que nos está demostrando la realidad que la comunidad autónoma tarda muchísimo más en licitar porque tiene más volumen de trabajo que la institución de la OCA y es por agilizar los temas pendientes máximes cuando estamos prórroga sobre prórroga y no sabemos si va a haber una prórroga más o no cosa que también nos preocupa en cuanto al punto cuarto yo le pediría que dentro de la enmienda también para aceptársela también incluyeran dos cuestiones que nosotros sí le damos a nuestro punto cuarto y es que se quedan fuera de su enmienda que es por lo menos que se contemplen que sean al final en la última opción el barrio sagrado corazón lo que es la diputación de Río y parte porque la otra parte tiene un convenio urbanístico parte la carretera de la Caravaca la que no esté incluida en ese convenio en ese convenio urbanístico recogen nuestras peticiones del casco histórico donde la ecuación de varios altos que reconocen implícitamente que han salido de las prioridades que sí estaba anteriormente el casco histórico tenía un millón de euros y está fuera la ronda de la ecuación tenía casi tres millones y se han quedado fuera y el camino viejo del puerto también tenía dos millones y se ha quedado y se ha quedado fuera entiendo que hay que redistribuir entiendo que hay entendemos que hay que priorizar y sí que le pido el señor Meca que en su enmienda añada hace una relación de camino viejo del puerto casco histórico ronda de evacuación de barrios altos carretera de pantanos que se incluya si no hay ningún impedimento ni ningún impedimento técnico el barrio cerrado de corazón de maría lo que es la diputación de río y el tramo de carretera de Carabaca perdón de carretera de Carabaca es lo que no está afectado por el convenio por el convenio vigente o pendiente de ejecutar muchas gracias señor alcalde muchas gracias las últimas actuaciones modificaciones que se han hecho con cargo al BEI por ejemplo para introducir algunas de las actuaciones que no se encontraban dentro y ha sido bastante laborioso yo no puedo aceptar aquí el compromiso en una moción de algo que no está plasmado dentro del documento de lo que está aprobado por BEI para que usted luego no exija que aquí se incluya y que adoptamos todos un acuerdo esto sería motivo de tener que hacer una consulta a la propia consejería de Fomento y verlo igual que usted habla que perdónenme pero a lo mejor no lo ha entendido de bien habla de carretera de Carabaca de una parte que está afectada del convenio ¿a qué me lo puedo explicitar un poco que no he entendido ahí? discúlpeme Sí, señor Meca hay un convenio pendiente de ejecutar o una obstación urbanística pendiente de ejecutar mejor dicho que es con el tema del matadero hay un trabo si se va a ejecutar lo que sea pendiente de ese convenio no lo vamos a ejecutar sino lo que se quedara fuera de ese de ese de ese de ese de ese de ese vale, vale me queda claro pensaba que era con cargo hay un proyecto que por diversos motivos en este caso ha sido de confederación el proyecto de mejora de carretera de Carabaca desde la salida de la autovía hasta la PENICAP que está mandado ya a licitación que recoge toda la mejora de esa carretera de igual modo lo digo y se lo que ese está en contratación pero con respecto al barrio de la salud nosotros por coherencia por coherencia no, por responsabilidad no podemos aceptar eso porque no se encuentra dentro de ningún documento y eso habría que hacer una consulta a la comunidad autónoma porque ya las últimas actuaciones que dio el OK el BEI pues ya costó mucho trabajo de que se aprobaran esas actuaciones que no estaban en el documento inicial gracias señor alcalde entiendo entonces que se procede a la votación por separado admiten las alcalde perdón un segundo por si sirve de algo en cuanto a la enmienda o de la moción que hace alusión a unas determinadas actuaciones si quiere carretera del pantano u otra que proceda de mutuo acuerdo o una coletilla y se mete así gracias señor Miquel aceptamos las dos enmiendas así como también la de izquierda unida gracias entiendo que hay que hacer votación separada ¿no? si entiendo que considera el grupo proponente que se ha dado cumplimiento al punto primero bueno costará en acta las explicaciones ¿no? que se han dado ¿no haría falta votarlo? solo una aclaración señor alcalde en cuanto a la enmienda de adición de izquierda unida no nos queda muy clara cuál ha sido la propuesta en concreto si vamos a ver yo creo que es claro y evidente es evidente que este debate tan tan denso que ha habido con respecto a esta moción porque ha habido intervenciones fuera de lo que son los turnos habituales que se producen en el debate de las mociones lo cual yo agradezco señor alcalde su benevolencia y su supuesta disposición en el debate de las mociones incluso a veces alargando los turnos pero creo que es claro y evidente que esto necesita más debate y que necesita que nos sentemos tranquilos sosegados y sobre todo vas a conocer pormenorizadamente cómo está ahora mismo el estado de todas estas cuestiones no creo que haya quedado todo lo suficientemente claro y creo que es bueno y es saludable para todos los grupos al conocer todas estas cuestiones en una comisión informativa o en una junta de puertavoces esa es la enmienda que nosotros proponemos la sugerencia del señor Sosa me parece adecuada además darle contenido a las comisiones informativas y podríamos convocar una sesión monográfica a la comisión de fomento o la comisión que corresponda imagino sea la de fomento pues para tener un debate más amplio y compartir la información muy bien pues entonces pasaríamos directamente a votar el punto número 2 ¿no es así? ¿sí? muy bien punto número 2 votos a favor votos en contra abstenciones queda rechazado con 13 votos en contra y 12 a favor punto número 3 votos a favor votos en contra abstenciones queda rechazado con 13 votos en contra y 12 a favor ¡Gracias!